Entonces, ahora y para siempre. Esa noche en Raw, después del brutal combate entre John Cena y Mark Henry la semana pasada. ¿Logrará a besar el conteo? El hombre más fuerte del mundo no sucumbió sin inducir al campeón a su salón del dolor. ¡Contra una personal más fuerte del mundo! Un asunto no finiquitado anoche. Y aquí vamos. ¡Oh, mi Dios! ¡Rabbeck con su lancho carnicero! Bueno, es algo positivo que Rabbeck haya salido hasta acá. ¿Lo crees? Tiene que arreglar algo. ¡Para Henry que lo tiene pendiente! ¿Qué está haciendo Rabbeck? ¿No puedo creer lo que veo? Esa noche el monstruo llamado Rabbeck revela las razones de su espantoso ataque a John Cena. Y... ¡Tumba rompe cuellos! ¡Ocho días después de que otra tumba rompe cuellos fue añadida al cementerio del Undertaker en WrestleMania! Undertaker con impresionante victoria sobre CM Punk. Yo debía haber sido... No quien te diga cómo se siente CM Punk. CM Punk hace su regreso en Raw. CM Punk les dirá cómo se siente aquí mismo en Raw. ¡Qué sorpresa nos tiene guardada CM Punk esa noche en Raw! ¡Qué tal familia? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Tumba rompe una caída y en desventaja! ¡Esta no es Missouri! ¡Pesando 245 libras! ¡Es el depredador máximo! ¡Frendi Orton! ¡Qué tal familia! ¡Aquí estamos! Marcelito Rodríguez y Carlos Cabrera al pie del cañón. ¡En un primer vuelta! ¡Pesando 267 libras! ¡Sheymes! ¡Sheymes! ¿Ya se te pasó el susto del WrestleMania, Marcelito? ¿Estás mejor? Mira, todavía no estoy listo para gritar el cabalga que suelo gritar de la forma en que lo grito. Y te explico por qué hay tantas interrogantes para este programa que yo prefiero más bien quedarme calladito porque las cosas se han complicado mucho últimamente. Y para la muestra un botón. Ahí fallaba el Brock Kick y terminaba afuera y maltratado. ¡Sheymes! Y miren quién venía por ahí, nadie menos que el gigante de la industria para aprovechar la oportunidad y lo estrellaba duro contra el poste en la esquina. ¡Uno menos para el Sancocho! Y recuerden que estaba maltratado también el ring, Randy Orton. Bueno, y por supuesto, esto no se puede quedar así. Sabes que el Big Show es demasiado democrático y si le pega a uno, le tiene que pegar al otro. Además, me parecía muy injusto que pusieran a discutir entre Sheymes y Randy Orton para ver quién se quedaba con la fruta del Big Show. ¡Uno! ¡Alza gigantesco! ¡A la bandera va a volar! Bueno, acabaron con los dos. Es que estoy harto de que sigan culpando al Big Show de la derrota de WrestleMania, que sean machitos y que reconozcan que ellos también se equivocaron. Mira, todas las cosas que tú dices aquí, por algún correo llegan a los oídos de los afectados y por eso te estás llevando un par de sustos ya, Marcelo, tranquilo. Ay, papá, yo prefiero decir que soy un bocón valiente que un callado cobrado. Por eso pasaste ese susto en WrestleMania. Bueno, claro, estoy hablando de Tegu, pero estamos hablando de otra familia. Más de siete pies de altura. 441 libras. Big Show. The Shield fue superior y eso es lo que D. Seamus y Randy Orton quieren admitir. Y culpa del Big Show, el inocente Big Show, que no se ha metido en nada. Hasta se sacrificó por ellos. Bueno. Estaba ahí. Tú lo viste. Aquí la cosa va a ser diferente porque es en desventaja. Dos contra uno. Ah, y yo conozco a Doña Viquita. Ella se dispara unas, pero no tan grandes. Para mí que esta es idea de Booker G, que últimamente ha estado pululando por este programa. Yo creo que quiere deshacerte de Doña Vicky para que le den las dos herencias a él. Aunque el rollo entre él y Teodorito Long no pinta muy bonito. Oye, pero no aprende. Sigues con el chisme. Yo digo la verdad, chicos. Para eso me pagan. Para que yo diga la verdad. Yo no soy escaparate de nada ni de nadie. Suena la campana. Están planeando el ataque aquí entre Seamus y Randy Orton. Oye, lo convenció. Ahora es importante que se lleven bien entre ellos. Lo convenció para que se queden afuera. Inicia la acción en Sheamus y el Guerrero Celta contra el atleta más grande del mundo. El Big Show. Bueno, bueno, bueno. Podríamos ver la misma dosis que acabamos de ver en el pie de repetición. Se retira, pero de mala manera. El Big Show y lo atacan ahora. Con derechazos y patadas. Handada la cabeza. Pero levanta. Hacemos, uh, bruta castigo para el Guerrero Celta de espaldas contra la lona. Repito lo que dije antes. Uno menos para el Sancocho. Dice el Big Show. Parece que le dolió. Sheamus al contraataque. Ganchos abajo. Derechas arriba. Vamos a la repetición. Escuchen el impacto. 267 libras, papá. Como se estuvieron levantando. No sé. A un suago. Oye, sería bueno que el Big Show le agarrara y le diera unas... Sí, una cucharada de su propia medicina. Pero giró Sheamus antes que lo tomasen y tapó en la zona media al Gigante. Y ahora lo prepara para su ataque favorito utilizando las sogas. Y tiene que hacerlo bien rápido. Gira y falla el derechazo de knockout. El Gigante es casi dado con guillotina. Viene por lo alto. Sheamus. Mosca. Mosca, show. Mosca. Súper tacmeada. Gigante a la bauna. Lo cubren al Big Show. Enganje de pernil. Uno, dos. Se salva al Gigante. Ahí está el primer error. Debió haber buscado ayuda rápidamente a Randy Orton, que estaba más descansado para elegir la cobertura. Le bloquea en el Broke Kick. Y lo saca violentamente del ring. Sheamus se recibe contra el filo del cuadrinátero. Papá, te digo que la burra secreta, Ambor. Es que la vida andose con los palitos en la barriga. Estos dos no saben ser equipo. Orton animando a su compañero de equipo. No, sí. Le he hecho mal de diálogo para que lo despierte. Está dormido. El público ocupándole también. Dormidísimo allá afuera. La cuenta va por seis. Siete. Regresa Sheamus. Regresa, pero recibir más. Cabezazo enorme. ¡Cabalga! Ahora sí lo dije. ¡Ahora sí lo dije! Otro cabezazo. Cuidado. Con la palma. Le queman el pecho. ¡Oye! Mano. Si tenía algún tipo de gripe, se la sacó toda. Los virus salieron volando. Y le dejó el pechito rojo, rojo, rojo. Te dije, si hubiese buscado ayuda en Randy Orton, esto no estaría sucediendo. El remate. ¡Oh! Tremendo lazo. Impacto brutal. La batada de Orton al rescate. Por la espalda. ¡Por la espalda! Se ha visto mayor cobardía. El combate estaba perdido para ellos. Tú lo sabes, Carlos. Bueno. Un último recurso ahí. Salvando de la vida en el combate a Sheamus que contraataca con ganchos también ahora en el abdomen. El bicho con rodillazo lo pone también de rodillas sobre la lona al hombre de Irlanda. Enorme figura cuatro allá en todo alto al brazo izquierdo. Para que respete. Y después que le ganan los dos, ¿qué más irán a decir? ¿A dónde irán a llorar estos dos? Se incorpora a Sheamus. Gancho. Otro más. El gigante lo suelta. El tercer gancho. El cuarto. Empujan a Sheamus. Reboten más hogas. Hay antebracia en la espalda del bicho. Otra vez se impulsa. Sheamus lo carca. ¡Ah! Ni el giro. Es seguido por contralón. La callejera. Gancho de pierna. Uno, dos. Y se recupera en el último segundo Sheamus. Es impresionante a veces ver al bicho 441 libras. Más de 7 pies de altura. Carlos, y cuando quiere moverse como una gacela en el cuadrilátero, nos sorprende. ¡Qué increíble es este atleta! Lento, lento, pero aplastante como un elefante. Y eso es lo que tiene en mente aplastar a Sheamus. ¿Y los elefantes vuelan, Carlitos? Pero son muy lentos, compadre. Leyeron el telegrama. Lo castiguen en la espalda. Lo cargan. ¡No! Más de 440 libras encima. A ver, miren. ¡Qué esfuerzo grande! A punto de desmobarse el cocotero y cohebe esa venta del bicho. ¿Sabes la compresión que recibe el área de tora columbra fascia con 441 libras montada en tus hombros? Es como para aplastarte completamente todos los discos de la columna vertebral. ¡Guau! Enorme el esfuerzo por parte del Guerrero Salta. El relevo lo tiene Randy Orson ahora. Ahora sí se subió la gata a la batea porque este viene descansado. ¡Pantada! ¡Derecha, derecha, derecha! Empujón para la víbora. ¡Pantada! El Big Show lo lleva al rincón. Siguiente agranda Orton con derechazos. Dos, tres, cuatro. Lo empuja el Big Show. ¡Lazo! No cae el Gigante. Otra vez impulsa Orton. Falla el Big Show. Viene. Bonito par de patadas por la hora de efectivo. Salaron al Gigante. Estaba demasiado descansado. Entró enterito y obviamente el Big Show ya había batallado largo rato con Sheamus. ¡Es obvio! El público enardecido. Oye, qué patadón al rostro. ¡Mayuja, protégelo! Gran fanaticada aquí en Carolina del Sur. Lo van a dejar tendido. ¡Oh! Variante enorme gigantesca, devastadora de... ¡T, T, T! Eres tan mala persona que lo dijiste justamente porque lo mandó al Sur. Por eso lo dijiste. Es más, si lo dejó sin brújula, compadre, ahorita no sé si es propio Sur el Big Show. Oye, ¿puede ser un RKO? ¿Puede ser que lo consiga? Lo vivió pero no pudo hacerlo. Agarre gigantesco, delicio en la garganta de Armin, una patada, front kick. No se hace esperar y le le acabó. Buena combinación, Sheamus Orton. Compearon el gigante, uno, dos, y esto se acabó. Esta gente como grita y emociona, yo no lo puedo entender. Dejame buscar los estatutos reunidos aquí, frente a mí. A ver, si un bomba de desventaja significa que la trango vaya incluida. Deñapita. Si el árbitro no lo vio, no hay problema. Ay, hay tanta abundancia de abiertos mequetrefe en esta W-W-B. Parecen pagados por el enemigo. La repetición, observen. Eso fue increíble lo que hizo Sheamus. Preparando el terreno. Gran sacrificio físico. Obviamente fue una movida extraordinaria, pero eso sucedió porque Randy Orton ya lo había salvado. Tiene la cuenta de tres. Bueno, conociendo al Big Show, que esto celebre, que esto celebre por mucho tiempo, porque la música se la pueden apagar y el bailecito que tienen ahora puede terminar en otra cosa completamente distinta para ellos. ¡Show! Que venga tu buen gaza. La esperamos. Aquí estamos presenciando a Rob. Bueno, no hay nada para el Big Show luego de lo que le pasó aquí. Bueno, cambiando ahorita la dirección, me pregunto qué estará pasando por la cabeza del grupo llamado 3MV. Queremos llevarlos al viernes pasado de SmackDown. Triple H estaba en el cuadrilátero para hablar sobre su combate de WrestleMania. Eso ocurrió el pasado viernes en SmackDown. Rodeaba el grupo 3MV, el ring, el juego dentro. Ahora, Carlos, eso era un acto de valentía. Y habían explicado por qué querían lucirse usando el perro más gordo de WWE. Un acto de estupidez. Y los perros de perros salvajes se acercaba al ring. Y bueno, Carlos había especulado que eran 6 contra 1. Yo le dije a Carlos, espérate un momentito. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Ah, no, la gente le hizo SmackDown, Carlos, van a quedar como metidosos. No, señor, yo nunca dije eso. ¡Ay! ¿Tú crees que estos van a permitir que les roben el show? Si ellos son los villanos por excelencia, me refiero a The Shield. Venían a defender a Triple H. ¿Cómo no? Ladies and gentlemen, please welcome my guests at this time. 3MV, Heath Slater, Drew McIntyre and Jinder Mahal. Y Jinder Mahal, caballeros de Sanonja. Vamos al punto, a grano. Estamos aquí para retar a The Shield. Sí, me escuchaste, vamos a ir afuera ahora mismo y vamos a retar a The Shield. Para que salgan. Sí, dice Drew McIntyre, bueno, eso es Friando y Comiendo. Ahora, ¿están haciendo lo correcto? ¿Será que las banderetas y las guitarras se le fueron a la cabeza y están tocando por las neuronas? Sí, muchos golpes en el cerebro. No, 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 no. No, 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 no. That other three-man cover band, The Shield, cuando se vayan a la banda de tres forajidos, se vayan a la banda de Shiel, vayan a robarse y las candelijas. Eso no va a pasar, muchachitos. Algo así como los suplentes, le dijo. We're the only three-man band The Rock's faces. La única banda The Rock. Así que les quede bien claro. Shield. Before we send you all in a highway to hell, I suggest you walk out here right now and hand us a handwritten apology right now. Sí, los entreguen una disculpa por escrito ahora mismo. Wow. Eh, disculpas mucho y por escrito. Que se sienten, que se sienten porque van a tener que esperar un buen rato, yo creo. Por eso digo, estarán metiendo en la patota es una cosa, pero lo de que son tremendos rockeros también es otra cosa. Pero ¿cómo esperan una disculpa del grupo The Shield? Ahí es donde está el detalle. The Shield no tiene madre, no tiene conciencia. ¿Y cómo nacieron? Si no tienen madre, ¿cómo nacieron? Es un dicho, compadre. Ah, pues explícamelo, que yo no te entiendo. En México, ¿te pueden explicar bien eso los fanáticos? Porque me lo explica por tú bien entonces. Un abrazo para México. Un momentito. ¿Esta no es la música de The Shield? ¡Oh, no! ¿Esta es Brock Lesnar? La vencia, Brock Lesnar. ¡Ay, papá! ¡Qué lío para 3&B! ¡Muerto, que eres mi hija! Y la rabia que tiene que tener este por lo que pasó en WrestleMania, yo mejor ni hablo duro para que no venga para acá. Ay, 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 ay. No quisiera estar en los zapatos del grupo 3&B aquí. Mira, Carlitos, con la cara de Brock Lesnar, y ese impulso que trae el cuadrilátero, creo que no viene a unirse a 3&B. Creo que no le interesa para nada a Brock. Y Demiando se va al ataque, Brock Lesnar limpiando la casa, sacó a Slater, patada para Jinder Mahal. Tremendo lazo, y ha tenido un golpe brutal para Drew McIntyre. ¡Wow, qué suplex, enganche brutal para Mahal! Y me parece que van a poner a volar y a girar en el aire con tremenda F5 a Drew McIntyre. ¿Tú ves? ¿Tú ves? Qué buen ejemplo de cómo se hacen las cosas en desventaja. Y no me refiero en contra del Big Show, sino los otros dos hicieron trampa para vencer al Big Show. ¡Hey! ¿A dónde vas, Pojarito? El Petirrojo es atravesado con tremendo lazo en el cuello cuando trataba de huir. Oye, estaba estrenando nuevas pastillas, Carlos. ¿Lo viste? Sí, se las borraron. Ay, ahora tiene que volver a dejar que le crezcan. ¡Brutal lazo! Yo sabía que no iba a ser fácil, con la rabia que tiene Brock Lesnar, y este hombre no come cuentos para nada. Y no ha terminado, no ha terminado. ¡No, no, y no! ¡Ay, no! ¡Oh, no! La pierna, la pierna sobre la barrera. ¡Oye, se la pudo haber fracturado, por Dios! ¡Carlitos! Y de verdad, ¿pensabas que iba a ser distinto? F5 sobre la barricada para Heath Slater. Bueno, este hombre no habla mucho, pero sabemos exactamente en el estado de ánimo que se encuentra. Y no ha terminado, a ver, repite la dosis, y se lo hizo igualito. ¡No! 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 Ya, 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 ya dejaste el precedente, ya, nomás. No lo escucha, no lo quiere escuchar. Aparece Paul Heyman, el mentor de Brock Lesnar. Ya dejaste claro todo el mundo lo que querías, quédate tranquilo. Vamos, vamos. Qué pena que Team Batch no esté por aquí. Y la gente grita, una vez más, una vez más, una vez más. ¿De qué está hecho este público? No, 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 por Dios, no, no hagan eso. No inciten a la bestia. El público lo pide, Carlos. No, no, no. Obedece a Paul Heyman, por Dios. Mira, Slater, no me cae bien, pero cómo le van a hacer eso a ese pobre individuo. Wow, acabó con todos. Mira, con todo, y que me caen mal los tres, por lo del ataque. No sabía lo que le hicieron. Le dije a la semana pasada que mi cliente está listo para una pelea. Y la pelea que mi cliente desea, y ha demostrado con ese mensaje para todos esta noche, es contra... Triple H. ¿Usted sacralista dijo Triple H? Directo al hígado. El lo vivo en la noche, 7 de abril de 2013, Triple H hizo algo que ningún otro hombre en WWE y su historia, o en cualquier otra parte en la faz de esta tierra haya logrado hacer. Hiciendo decirlo frente a ti, mi amigo, mi cliente, Triple H, noqueó a Brock Lesnar. Y bien que sí, tremenda victoria. Y para que se diga la verdad, para mí, Triple H, eso que hace un gran hombre, te hace un verdadero luchador, te hace un guerrero merecedor de admiración y Triple H. Estamos aquí esta noche, si estuviera aquí y le diera la mano, le daría a los ojos y le diría Señor, lo respeto por lo que presencié que fue capaz de hacer en WrestleMania. Y la gente está llamando al juego. ¿Tú ves la clase de hombre que es Paul Heyman? Es un caballero. No se le puede creer nada, ni los buenos días. Yo sé que ustedes sienten de la misma forma que yo siento, pero desafortunadamente para Triple H, Brock Lesnar no comparte mis opiniones. Así que ahora tenemos un problema. Y ese problema es que Triple H, tu victoria hueca de WrestleMania, simplemente empata las cuentas porque están uno a uno contra Brock Lesnar. Y solo puede haber un alfa male dominante en el universo de WWE. Así que, ¿cómo arreglamos este problema? Bueno, hay un evento maravilloso que se acerca y ese evento se llama Extreme Rules. Así que mi cliente Brock Lesnar y yo proponemos un combate. Hasta que un hombre quede completamente desweñinado habrá no misericordia. Y ese hombre será completamente victimizado, damas y caballeros, porque es el momento de ponernos bárbaros, bárbaricos. Es el momento para un combate en el que la carne sea desgarrada de los huesos, cuando las carreras pueden terminar en un segundo. Es el momento de que nos pongamos primitivos, de que nos pongamos sin sentido, sin censura, que nos pongamos agresivos. Es la hora de ponernos crudos. Es la hora de ponernos extremos. Bueno, y hablando de ponernos extremos, de eso sabe Brock Lesnar. Mi cliente propone Triple H vs Brock Lesnar en una lucha clásica dentro de una jaula de acero. Dime misericordia, de paso. Y como conozco a Triple H, va a tener esa idea, tenemos dos palabras para ti. ¡Challenge issued! Se lanzó el reto, en español son más palabras. Reto lanzado. Reto lanzado, en efecto. Y ahora le colocaron ahí la pelotita en su parte de la cancha a Triple H. Ve cómo lo acontece en el juego. Tremendo reto para Extreme Rules. Bueno, interesante Carlitos, interesante. Vamos a ver exactamente cómo sostenieron las cosas. Primero apareció, se llevó a todo Free&Beat por delante. Ve este supleque estómago contra estómago que le hizo a Jinder Mahal. Cómo elevó por los aires a Drew McIntyre, el elegido, y le aplicó tremendo F5. Pero eso no fue todo para Free&Beat. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y cuando trataba de escabullirse... Ahí está el tremendo lanzo, poderoso para Heath Slater. Se mueve bien. Y está sediento. El señor Brock Lesnar, sediento de venganza. Es importante lo que dijo Paul Heyman. Están uno a uno. Cada uno tiene una victoria sobre el otro. Esta vez a media ganó Triple H. SummerSlam pasado ganó Brock Lesnar. Ahora en Extreme Rules tiene que haber un ganador decisivo. Y el reto es para una lucha clásica dentro de una jaula de acero. Y chispeando aquí lo aceptará Triple H. Y Ryback nos va a explicar por qué fue que atacó a John Cena. Lo va a hacer aquí esa noche. No se lo puede perder. Y hay otra cosa muy interesante. El tremendo combate. Bueno, y esto es por el campeonato de los Estados Unidos. Se rumora por ahí. Así que cómpliquito que sea la oportunidad de salir de Juan y Cado. Con Antonio Cesaro. Cabal. Y se ven ustedes amigos baráticos. La WWE. En principio de afición a 35 Megawish. Familias de 14 estados diferentes y 5 países diferentes durante WrestleMania. En serio, ese fue Ruco María. WWE siempre dando un gran ejemplo. Para el campeonato de los Estados Unidos. ¿Qué oyeron? Está pautado por el campeonato de los Estados Unidos. Yo sé que el rum rum era verdadero. F.O.S. Are you them soldiers? F.O.S. Are you them players? The party is. El campeón, el campeón el campeón campeón. El campeón, el campeón el campeón de los Estados Unidos. En la defending West Africa. F212. F212. F500. Kofi Kingston. Te voy a confesar algo que estoy preocupado por este campeón. Pero después que tú me digas quién nos presenta, te lo digo. Bueno, con mucho gusto. Monday Night Raw es presentado por Domino's Handmade Pizza y también por AutoZone Componente Suena Suiza 2.32 libras El actual campeón de los Estados Unidos Antonio Césaro Antonio Césaro, toñito para los Panas Lo que iba a decirte era que últimamente No ha estado ganando nada Eso debilita la credibilidad La confianza de un ser humano Ay Dios mío, qué pesadez Escucha, escucha Qué horrible, qué horrible Escucha, siéntelo Siéntelo Por favor Es un lenguaje tan puro y tan bonito Mira, no solamente me acuerdo de cuando yo veía a Marcos y a Hedy Ponde lo chiquito Oye, oye, no, 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 sin ofensa Aquí no se cierre la boca de esa forma Carlitos Así no se le grita a la gente Ni mucho menos a un campeón De los Estados Unidos De la Estados Unidos Ave María Ahora sí le ha dado por el Giro Lo que sea Carlitos, es una lengua autóctona Del área donde él vive Tú puedes creerlo Sí Está culturizando el universo WWE Para que te haga un nuevo lenguaje Ahí está, está culturizando Casi que le quitan el título La cuenta casi se inicia Ataca y con confianza Kofi Kingston No sea porque tu mamá es una mujer muy sensible Te has vuelto demasiado insensible No puedes entender estas cosas tan primordiales En los seres humanos El lenguaje Es muy linda, muy sensible Y muy inteligente también Sí, solamente que no tiene lo suficiente Tarsartenazo que te merecía Vaso Kofi Era cubierto la cuenta en uno Solamente le bloquean el enganche Al hombre de Ganafrica Sin embargo, Logna Un buen enganche para Tablita Marina Toca de espaldas La cuenta en dos Para César Y está con demasiada velocidad Ese Kofi Kingston Y él cuando se trata de velocidad Está entre los primeros Lo que conecta con la derecha Y ahora envía César Contra la esquina opuesta Remete Uy, se comió el esquinero superior No había nadie en casa César contra Ataca Mandándole duro de espaldas a la esquina Y lo remata con Lazo Decía que muchas victorias Hacen que una Super Estella de WWE Obviamente cree un colchón Para sentirse más confiado Cuando sucede lo contrario De alguna forma entras a un combate Aunque parece que está seguro Vienes dudándote Es humano también De costadito el enganche Cuidado que esto es sumamente peligroso Y que dominio tiene Del rival y de su peso Para ese impacto Un suplex acostado La cuenta en dos para Kofi Y como puse a Kofi Entre los primeros Cuando se trata de correr Aunque el universo sigue hablando De Brock Lesnar Yo voy a hablar de Antonio Porque cuando se trata de fuerza Antonio está entre los primeros De la fila Cerradito Enganchado a la cabeza de un Kofi Que gira El público lo aúpa Lo llena de confianza Lo envía a Las Ogas Escurridizo Pasa entre las piernas César para César Lo localiza Lo levanta Pero fella con el lazo Y no falla con dos Buenos reveses Dos buenos bachetazos Dos buenos reveses Impartada por Adanas Muy bien Kofi A Las Ogas Se eleva Super Lazo al cuello El maniquito le quedó perfecto Perfecto para que el lazo Fuera mucho más contentoso Y vienen los tambores africanos Doble bachetazo de pierna ¿Cómo te quedó Lo José Saro? Antonio Antonio Compadre Campeón de los Estados Unidos Una reaccioncita Por favor A punto de sucumbir aquí Vamos a ver Se agacha a César No pasa nada Mándase arriba El tremendo golpe En el brazo Pero Kofi lo bloquearon En pleno vuelo Uno, dos Se sacude Increíble Que sobrevive Kofi 15 Este Moreno es más duro Que Sancocho de Yuca Vieja Es imposible ¿Tú viste como lo conectó Con ese antebrazo? Luego de haber evitado La patada Resuelve el problema En el paraíso Tremendo antebrazo Con el cual conecta César Kofi Pero sigue con vida El hombre de África Y hemos regresado Por el campeonato De los Estados Unidos Y mi campeón Mi caballo mayullero Antonio César Sirviéndose Con la cuchara grande Cometiendo foul Y por eso La cuenta era para él Trata de recuperarse aquí De cualquier forma Kofi A que más ropa Tremendulazo Termina en la donada Los que tienen WWE Active Sabrán que no miento Cuando estuvo Durante los comerciales Y de alguna forma Invocaba la fuerza Dentro de sí mismo Carlos Y sin embargo En Twitter Todo el mundo está hablando De lo que está haciendo Aquí Kofi 15 Engancha No hace César O no Se la bloquearon Cabezazo En el centro Por el peño Y ahí está Con fino Tremendo Tebrazo Lo mandan de cara Contra la lona Lo hace girar Lo cubren 1-2 No fue lo suficiente Sobrevive Kofi La cuenta Llegaba a 2 Desafortunadamente Porque pudo evitar Esa movida de Kofi Esa barradora Que es tan funesta Y peligrosa Bueno fue todo Para el show Con el Brocky Y el Eric K.O Escribe un fanático Que duerma bien El show Que el índice El momento exacto Para que 3MB Se moje los pantalones Simultáneamente ¡Qué bien! Yo no veo nada de gracioso Viene Ahora sí Tremendo giro Que sigue Brutal de enganche 1-10 Y agarra la soga Justo a tiempo César Dice por ahí Que el molde Fue roto Porque los verdaderos Son de S.H.I.L.D. Y no hay molde posible Bueno Y los que vieron Lo que hizo Brock Lesnar Dicen Fue algo pavoroso Y esto puede ser Muy pavoroso Para Kofi Kingston Lo frearon con pedazo Cristina Lo viene con la patada Resuelve El problema es en el paraíso Mala suerte César Termina fuera del ring Tulis ¿De dónde la sacó Carlitos? Tienen que meter Antonio O Toñito Como tú dices De vuelta En el cuadrilá Pero porque está rockeado Toñito es para los amigos Carlos Pero no para cualquier Hijo de María No No te equivoques A punto de perder La camarada De los Estados Unidos Ya lo cubre Kofi la cuenta En dos Oh no Fue bastante peligroso Si no hubiese salido Del cuadrilátero Obviamente la cuenta De tres Pienso Aunque me cueste decirlo Hubiese llegado A favor de Kofi Sin embargo Inteligentemente El campeón No fue que se cayó Él se dejó arrastrar Por su propio cuerpo Para impedir Que Kofi pudiera Seguir con sus movidas Pero viene el ataque aéreo De un hombre que sabe De maniobras Desde lo alto Esto puede ser definitivo Para Cesaro Si es que No se incorpora antes Si castiga en pleno vuelo Al rival Lo carga Lo carga Lo tiene Quebradora Uy Media vuelta Al punto Con Carradara Y eso casi le cuesta La lucha Kofi Que hizo la cuenta Llegaba a dos Y esto debe ser Algo como brujería Tu viste no solamente La fuerza de Antonio Para recibirlo Viste como le dio La vuelta al mundo Lo muente con el cotlona Hace el enganche Papá Que le lleva la pierna Hasta la cabeza Y sin embargo Revierte con un cae De tres Arremete Revinta Empatada doble En la frente Del hombre de Suiza Quedó mal Para la foto Cesaro Campeón Campeón Cuidado Que este viene volando Pero está haciendo Un gran esfuerzo Kofi Viene desde la tercera cuerda Otra vez Lo frena No hay Nada Ni siquiera Ahora si Derriba A Cesaro Uno Dos Y gira Cesaro Contra la placa La del canguro De España Lo lleva a la lona Lo cubre Es el frente Kofi La cuenta en dos Gira a Cesaro Cubre Enganja Los brazos del rival La cuenta en dos Para Kofi Kofi Gira Tremenda lucha Pantada Resume El problema Seguir para eso Va a ser todo Para Cesaro La ha desplomado Lo cubre Enganche Uno Y hay un nuevo Campeón de los Estados Unidos Tengo que decirlo Josti Josti Lo digas Mira No solamente el factor Sorpresa Estuvo de parte De Kofi 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 Aunque me duela Decirlo Se esperó Para este combate Es por el campeonato De los Estados Unidos Obviamente Y además Su velocidad Que fue uno de los primeros Atributos que le di Al comienzo del combate Le funcionó a la perfección Eso fue lo que al final Le metió la última chancla Como hicimos en Venezuela Y hay que darle crédito a Cesaro Se requirieron dos patadas Resuelve problemas En el palito A la cabeza Para poder vencerlo Bueno No solamente eso Caritos Además Como pudo revertir Mucha de las movidas En general No solamente Mira esto Mira esto Mira como lo levanta En el aire Como lo recibe Vuelta al mundo Rapidísimo Y quebradora Enganche Pero ni siquiera Eso era suficiente Trajo mucha enjumbia Al combate Kofi Mira aquí nuevamente Como lo vuelve a agarrar En el aire Sin embargo La velocidad Y la destreza De Kofi Pero mire Como gira Kofi La cuanta Iba por dos y medio Ahora él Incorporó Al que se cree Que iba a estar bien Lo borraron de mapa Con esa patada Factor velocidad Que lo sabes Me queda el consuelo Así que no celebre Por mucho tiempo Que Antonio Tiene su revancha Y así como Kofi Kingston Congratulations Así va a pasar aquí ¿Qué tienes que decir Ah Kofi Yes Todo lo que tengo que decir Es Acabo de Traer el campeonato De los Estados Unidos De regreso a casa ¿Y dónde estaba? ¿Dónde estaba? Bueno Eso es porque Lo tenía un hombre Nacido en Suiza Por favor Lo que dice O hizo con los pies Lo destruya con la lengua Que pasa Antonio Era tremendo campeón También Vamos a felicitar A Kofi Kingston Yo a Antonio Lo felicito Porque hizo tremenda contienda Y la revancha viene Y la revancha viene Irrónicos Más adelante La explicación De Ryback Y por supuesto El universo WWE Quiere saber Por qué Ryback Atacó a John Cena Y hasta le quitó Su campeonato De WWE La semana pasada En Rob Eso y mucho más Aquí En este Rob En vivo Mi historia Es una historia feliz Muy Dios Todo poderoso Muy Dios Todo poderoso Si han visitado Unas cuantas salas De emergencia En mis tiempos Hombre deslocado Mandíbula lesionado Un montón de puntos Un riñón lastimado Perdí mi oreja Inseguro Quizás un veterano De múltiples De lucha Hacia los Norman Bates Pero Ernesto es todo feliz Aparte cerca De perseguir mis sueños Estamos aquí Por solo una razón Abueñarnos El sindromo De lucha O mucho veral obstáculos Mankind ha logrado su sueño Y el sueño de todos Aquí eres el estijo Que no podía lograrlo Retirarse en la cima Uno de los más grandes Una superestrella Un hombre De los más grandes En la historia de WWE La historia Es una historia feliz Que tengan un buen día Para toda la humanidad Paul Mankind Delive Un guerrero McFully New Orleans Es un nuevo De celebración Así que Qué mejor lugar Para celebrar El más grande evento Del entretenimiento En el mundo Que jamás haya visto Nuevo Orleans La casa De Wrestlemania Treinta Que continúe la diversión Bueno Wrestlemania Treinta Pronto Una de las cosas Interesantes De nuestro negocio Cuando alguien Es efectivo Somos el tienda Money Este bank Ese martín Con el contrato Dentro Tienes que esperar Un momento oportuno Para ser efectivo Vamos a llevarlo La próxima semana El campeón mundial Alberto del Río Pudo sobrevivir De un combate brutal Contra Jack Swagher Pero después Veo que sucedió Swagher lastima El tobillo de Alberto del Río ¿Qué esfuerzo valiente de Alberto del Río? Pero qué pasa aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un momento Un momento Finalmente El contrato El contrato El contrato El contrato No hace realidad Esa lucha Nobsigler Estaba penando En la regla de España Y ahora le pide Al árbitro Que haga oficial El momento Y qué bien Supo elegir El momento Mes tras meses Pero pacientemente El momento Ha llegado El contrato 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 Bastante lastimado Cortación de Jack Swagher Alberto del Río Pero aquí le toca Ser de tripos corazón Tiene que luchar Está con una llanta Espinchada Alberto del Río Hay que reconocer Qué movida Tan brillante De Dolphy Contra con inmediato Botadas Botadas Ibi Golpes con los puños En la pierna Nasimada Y el cuerpo Y más pisotones Ya veo El nacimiento De un nuevo campeón Esta noche Ahí está El tremendo Mancheta Cepi Nocivo Dolphy Sánchez 1, 2, y Todavía no puede La cárter Victoria Increíble Cómo pudo repetir Con Dios de 3 Si ni siquiera puede Mover esa pierna Más pisotones En la pierna Herida Derecha Derecha De la cabeza Lo tienen En malas condiciones Al astro mexicano No hay nada más Que pueda hacer Alberto del Río Es cuestión de tiempo Mientras más se resista Más lo pueden lastimar Mala sed Ahora sí se lanza El ataque Pero no había nadie en casa Se comió el skinner No hay nada más No hay nada más Tendrá la fuerza Para hacer su movida Carlitos Tiene que ser mejor Ahora o nunca Ahí está Tremendo patado De la cabeza Besa violentemente En la lona No sé cómo lo hizo Pero antes de hacer Alguna movida Que pueda parecer Inoportuna En este momento Quiso ablandar más A su presa Cubren a Sigler En cancha de pierna Uno, dos, y por poquito Tiene que ir del río De hecho Pienso que no busca Su palanca con tenazas Porque no tiene suficientemente Fuerza en las piernas Para poder cerrar Y hacer la presión Necesaria Para que se rinda su oponente Sin embargo Ya no está tan bien Como estaba antes Sam Sigler en la lucha Pero mucho peor le fue Alberto del Río Contra Swagger Ahora sí Viene la llave rendición De las pisas Con la segunda palanca Susana va a romper Demostra que le equivocamos Se puede rendir No tiene alternativa Y puede Perder su Oportunidad Pero está rompiendo La llave El dolor es inmenso Le volvió A la cima del tobillo Y tiene que soltarlo del río Esta hora nunca Esta hora nunca Esta hora nunca Y una astucia Para la parte del Sigler Mídelo, mídelo El zig zag Y esto puede ser definitivo Uno, dos, y se lleva el tobillo Campeon mundial versado Para casa El Top Sigler Te lo dije Era cuestión de tiempo Ganador Y nuevo Campeón Mundial Pesado Pesado Su sueño Se ha hecho posible Y nuevamente Engalaran la fila De todos Los que han canjeado El maletín Su contrato Y se han convertido En campeones Todos Menos El actual campeón De WWE Y hay que darle crédito Porque supo escoger Justo el momento preciso Para arrebatarle El cinturón Del campeonato mundial El campeón mundial Alberto del Reo Ya no se señor El campeón mundial Pesado Y bien merecido Precisamente vamos a escuchar Las palabras Del actual campeón mundial Pesado Dolph Sigler En breve aquí en Monday Night Raw. Y qué bien le queda ese campeonato de la cintura y ahí de lado y pique el ancho. Qué tipo, qué tipo. ¿Eres tú el máximo superfanático de la 2 minutos? Pruébalo con WWE Fan Super Showdown. Mantallas contra tu familia, amigos y miembros del universo de WWE, el menor del mundo. En asombrosos juegos diarios y rompecabezas. Gana juntos a 100 niveles y disfruta de videos exclusivos con superestrellas de la WWE. Gana premios en la onda. Es algo nuevo y es gratis. WWE Fan Super Showdown exclusivamente en Facebook. Damas y caballeros, por favor, demos la bienvenida al nuevo campeón mundial pesado Ziggler. Mano, yo oigo eso. Y te lo juro que me dan ganas de llorar de la emoción. Sí, prepárense para una hemorragia de saliva y sandeces. Oye, pero militares con la lengua afilada. Es mejor que tú. Un poco más de respeto al campeón. Tu campeón del mundo. Tu campeón del mundo. Espero que la gente repudie lo que acabas de decir en México. Alexis Saldaña Manzano en Ecuador. Luis Barra en México. O Génesis, O Génesis, Alejandro Torres. Jason Terán en Bolivia. Ian Cepeda en Chile. Ronald Cooper Castillo, tremendo fan de Perú. En Puerto Rico, Juan Pablo Lozada nos saluda. Y también en Panamá, Alexander. O Alexander más bien. Saludos allá en Lima. Hilton, The Game. Por poco no despegue el avión que lo llevó allá de vuelta al Perú por tanto cargamento que llevaba de mercancía. Diablo Dove Singler. Y iba más contento con una fiesta infantil con payasos. Feliz, hermano. ¿Cómo iba? Y dice el hombre de Jardín Florida. Suficiente. Gracias, baby. Gracias, menita. Linda, preciosa. La semana pasada, estilosamente hice efectivo mi contrato de Money in the Bank y me convertí en el nuevo campeón mundial pesado. Báilame ese tropo en la uña, Dolphi. Y fue el único momento más grandioso en la historia de Monday Night Raw. Y todo fue gracias a mí. Gracias a mí. Deberían decirse a sí mismos ¿Cómo posiblemente puedes mejorar eso? ¿Cómo puedo posiblemente mejorarme a mí mismo? Es fácil. Nunca ha habido un campeón mundial pesado tan carismático, tan atlético, tan colorido. No, hombre, no, cualquiera y soy mejor que cualquiera de ellos. Es el momento de encarar las realidades. Simplemente soy demasiado bueno. Algunos de ustedes quizás abucheen, está bien. No me importa. Escúcheme, tan fuerte como puedan. No me importa. Recuerden eso. Cuando estáis viendo un juego de la NFL y alguien es un touchdown, y alguien es un touchdown. Y si alguien es presumido. En el NCAA Básquetbol Tournament, ¿Alguien se ve lo que hicieron? ¿Habéis visto lo que hizo Louisville? Presumir es lo que haces cuando simplemente eres mejor que todos los demás. Hay que presumir. Yo lo hago con Carlos Cabrera. Y lo respaldo cada noche. Ahora. Cuando eres tan bueno como yo, quirks obviamente vienen con el trabajo. Obviamente las cosas vienen con esto. Fortuna, fama, todo el mundo quiere un autógrafo. Y sí, esto, esto, esto. ¡No! ¿Tú crees? Cosas que trae el campeonato. Fama, fortuna y bachito. Ya, ya está muy baboseada. ¡No! 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 Esta una tripa. Esta una tripa corazón. Este tobio tiene que dolerle todavía, Carlitos. Tuviste lo que les pasó la semana pasada. Que no se venga a saber superhéroe conmigo. Que no tienen tobillos de Kriptonita. Ahí va, ahí va. Ve y a LitoHisso 이게 wa! ¡Book! Vendrá cojeando änd provide pero el hombre considera que está en condiciones y poder enfrentar en revancha por el título mundial mensal, a Dolph Ziggler. Carlos, por favor, Tú tienes demasiados años en esta industria, Carlos No digas cosas que son imposibles, Carlitos Bueno, si no lo pensase, no estaría aquí, Alberto del Río La gente te respeta mucho, Carlos No digas esas cosas, Carlos Escúchame, amigo La semana pasada Y la gente lo quiere mucho Está pegado y pegando Don Alberto del Río Pegado sí, pegando no La semana pasada te felicité y te dije Que cuando llegase el momento apropiado Yo iba a invocar mi cláusula de revancha Y eso es lo que estoy haciendo aquí Quiero mi revancha aquí Ahora mismo Con una sola llanta En la bicicleta Quiero ahorita mismo Como dijeron por ahí No, 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 no Escucha, escucha Hostia, humillas de esta forma, sí, de verdad Te lo agradezco, maravilloso Pero sabes que escucha Necesitas 100% disponible Ni siquiera tiene una semana para celebrar su campeonato No le acusen la noticia Nadie puede juzgar a Dolphi Porque Alberto ganó un campeonato de WWE Haciendo lo mismo Esperando que el campeón Estuviera desgüeingado Para hacer efectivo al maletín Y entre el señor Patton El árbitro Esto es oficial ¿Por qué siguen insistiendo De culpar a Dolphi De culpar a Dolphi Lucha por el Camerando Mundial Venzado Alberto del Río Rentando a Dom Ziegler Muy inoportuna Ah, ¿qué pasa ahora? Y no me refería a la música Enconte cuando dije inoportuna Bueno, de hecho es inoportuna La aparición de este par de granujas aquí Un momento Paren la prensa Antes que comience esta batalla Vamos a dejar algo claro aquí No sería efectivo El maletín De Dolph Ziggler Sin Jack Swagger Jack Swagger es un verdadero estadounidense Él es un verdadero campeón Y Toff La única razón por la que venciste A Alberto del Río En primer lugar Fue porque Jack lo deshueñó Ni siquiera pudo pararse En sus propios pies Así que Doff Tú no mereces ser campeón del mundo Y seguro que sí Alberto, tú tampoco Mereces otra oportunidad Por ese campeonato Bueno, no merecen otra oportunidad Pero el hombre Por ley propia Tiene derecho a la remancha Y se deshace rápidamente Del río de Jack Swagger Bueno, parece que el combate Finalmente va a comenzar Cuidado, aparece ahora En el panorama Vicky Langston Y que cree Alberto del Río Que es que De usos múltiples Y que demonios Piensa aquí Que es Langston Como sea, parará ahí en la mitad Y ataca ahora Jack Swagger En la cara del río Llevándole la pierna En acercándose el pozo Utilizando el metal Para castigarlo Si tú ves una trampa Para ratones Nunca le metas el dedo Porque te va a caer La trampa encima Un impacto brutal Lo remata con lazo Al cuello Fuera del ring Mira, la gracia De canjear el meletín Es que lo hizo En un momento En un lugar oportuno Y Alberto está Siendo completamente Inoportuno Carlos En pedir su revancha En este momento Alberto Pensó que estaba En condiciones Pero ahora yo creo Que se ha recrudecido Su dolor Y también su tortura Su lesión Se agrava Porque le está aplicando El candado patriota Una vez más Mira Y como yo digo Las cosas que siento Lo voy a decir Nuevamente Está ayudado Mi caballo Dolphy Por Jack Swagger Sin siquiera pedirlo Tiene muchos amigos Muchos protectores Dan Ziegler Indirectamente Jack Swagger Y también se le paró En el camino Biggie Lancer En Alberto de Río Yo creo que lo de Biggie Lancer Lo comparto contigo Lo otro es casualidad Casualidad El patrón se mete En muchos problemas Y tiene muchos amigos ¿Y qué clase de campeón Es un individuo Que necesita guardaespaldas? Él no hizo nada Por Dios A lo mejor él no mandó A Biggie Lancer Biggie Lancer Es un hombre libre Hacer lo que quiere Y le provocó Para recibir Absolutamente incorrecto Lo que hizo Biggie Lancer Mira Carlitos No pensemos en eso Mira el patrón Otra vez de Guanyingado Debería dolerte Esta situación Me preocupa mucho Lo que le está pasando Alberto de Río Y mientras tanto Esto amigos Dos campeones En pareja El equipo de Muno y Snow Van a ser el anciano En breve aquí En vivo De la edición Diva de la década Puedes entenderlo Disfruten el show amigos La audiencia Reje por The Backlamp Paul is no es bueno Es terriblemente bueno El cambio más popular En la historia De toda la lucha Ver la ceremonia de inducción De la ceremonia de inducción Anzada de la forma 2013 completa y digitalizada On demand Www.com Www.com Www mobile apps Xbox Live Y televisores inteligentes De Samsung Por 100 por un estado Gracias familia Estamos en vivo Y esto acaba de pasar Hace nada Antes de comerciales Vean exactamente En un combate Donde Alberto de Río Exigía su revancha Contra Tof Ziggler De la nada Aparecía Jack Swagger Que de alguna forma Era despachado rápidamente Por el patrón Pero cuando el patrón Se disponía por fin A luchar Contra el hombre Que le había quitado La semana pasada El campeonato del mundo Aparecía primero Biggie Langston Pero después Era Jack Swagger El verdadero estadounidense Quien rápidamente Hacía uso Del conocimiento De que esa pierna Ya había sido desobligada La semana pasada Primero contra el poste metálico Y después afuera Carlos Afuera Horrible El candado patriota Nuevamente Supumbía el patrón Cortesía Del verdadero estadounidense Y mi pregunta era ¿Tendríamos o no? Preocupate por el campeonato Del mundo finalmente En este programa La respuesta La atendemos inmediatamente Aquí tenemos precisamente El momento cuando está siendo Atendido Alberto Río Por unos y unos médicos Cuidado Cuidado Le dice Carlos Rodríguez Y lógicamente Este partido individuo Solamente piensen en ello Son Primetime Fairs Y quieren ganar Millones de dólares El combate por pareja Falta dos problemas que ayudar 509 lbs 500 mililitros de peso Combinado Tendríamos El campeonato Le pregunté a nuestro productor Mike Negrón Si había o lo campeonato Del mundo En este programa Y se quedó como Pajarito Rama Silbando y viendo De un lado para otro No sabe nada El campeonato Y su importancia En un conjunto de 533 lbs Y se quedó 533 lbs Enrique Olivos, Alfonso Contreras, Emilio Carrizo, Ernesto Morán, Salvador Fabi, Esteban Arredondo, el perro de la esquina y el loro de la vieja cuchufleta que vive cerca también. Saludos a todo el mundo. Es la explosiva entrada de Kenia. Vamos a hablarles precisamente de lo que ocurrió el pasado lunes cuando el Arnold Taker iba a ser víctima aparentemente del grupo de S.H.I.E.L.D. Definitivamente nunca supimos exactamente a qué venía de S.H.I.E.L.D. Yo quiero reiterar eso porque todo el mundo presumía que venían a atacar al enterrador. Yo no sé exactamente lo que iba a pasar, pero por si acaso aparece su medio hermano Kane y su compañero en pareja Daniel Bryan para defender al enterrador. Es un tres contra tres y H.I.E.L.D. me parece que la agenda tiene que cambiar en este momento y retroceder. Cuando vieron al perro que se dio la vuelta se dieron cuenta que era macho y salieron corriendo y por eso tenemos este combate, amigos, los hermanos de la destrucción. Unidos una vez más cuando el Undertaker acompaña al equipo de Monistro para enfrentar a The S.H.I.E.L.D. La próxima se va aquí en Raw. The S.H.I.E.L.D. ha sido invicto hasta ahora. Quiero agregar ese detallito. Pero bueno, si está el enterrador de por medio todo puede cambiar. Aquí mientras tanto Tadson y el ataca inicialmente ya lo patearon en el pecho, en la pierna, otra vez en el pecho con la otra pierna, más patadas para el perro mayor que no ha podido ni siquiera ladrar ni una vez. ¡Toma, toma, toma! Y el público con la cuenta de las patadas. Este lo goza. Patadas, jugadoras y los enviantes para la sala. La loma engancha la cuenta en uno para Titus O'Neil. ¿Quién iba a pensar jamás que Daniel Bryan y Kane iban a ser campeones de pareja Carlos por tanto tiempo? Ataca ahora D-Young. Y la revolución de Fandango está en que hace estragos en el mundo entero. Y alguien felicita a Kofi Kingston por su campeonato de los Estados Unidos. Uno, dos, la cuenta para Danielito Bryan. Alguien acaba de terminar la tarea y va corriendo a World Row así de bueno se hace el programa. Hay que terminar las tareas primero, eso sí. Es en inglés FANDANGO. Malísimo, Tadson, malísimo. Ahí no me interesa. FALALÁ, FA, 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 FA. Lo tragan y Titus O'Neil. Está pegada esa canción, es increíble. Recuerden, reglas extremas, Zep, Swagger, todo eso, temática a nivel mundial, tendencia mundial en Twitter. Y por supuesto también la tendencia de Daniel Bryan como siempre es Lucifer. Pero lo frenaron ahí en buen vuelo. Fuerza de parte del perro mayor, Titus. Suplex cruzado. Y mira cómo lo deja caer. Viendo a Kane directamente como diciéndole ¿Quieres un poquito de esto? ¿Quieres este caramelo, muchachito? Darren Young, el relevo, pisotea al rival. Darryl Levo, su compañero de equipo. ¡Oh! Enarme en super planche, pero lo recibieron mal ahí. Un poquito. Sin embargo, se las arreglan para cubrir el enganche y lo encuentran dos por a Bryan. Y repito, ¿quién pudo haber jamás pensado que Daniel Bryan y Kane iban a ser campeones en pareja por tanto tiempo? Después de tantos problemas, tantos inconvenientes, tanta incomprensión, finalmente están sin copas. Y aquí, este trío de Colasso se libera, juega con las socas y viene con Lazo. Daniel Little Ryan, arreglamos para Kane. Ahora sí se jorogó la bicicleta. ¡Ahora sí! Toma. ¡Directo en la mandíbula! Lo envían de espaldas, sale encima. ¡Lazo a quemarropa! Oye, hace rato que los manos de la destrucción no estaban juntos. Y otro Lazo, luego de un impacto de espaldas contra el rincón lo cargan. ¡Cásico! Contra Roca y Jera, ¡uno, dos! Así que hay que ver el próximo X-Backdown para tener esa suerte de verlos juntos. Y ahora Daniel Bryan ahí en la tripeta. Eso va a ser muy interesante. ¡Ahí eres le grita a Dijon! ¡Levántate, levántate! Porque solo que le va que encima le engañó de todas maneras tremendo Super Lazo. Ahora la mayor garantía es que está en The Shield y mejor me quedo aquí con Roque y ya estoy pensando en el X-Backdown demasiado. Acechando, ¡qué cuidado! El Perro Mayor no puede ser nada, lo sacaron volando por encima de la cuerda número 3. ¡Ole, Perro! ¿Qué digo? ¡Ole, Toro! ¡Súper rodillazo a la mandíbula! Gran impacto de Bryan ataca a Dijon y Kane lo cruza. Lo espera, lo... ¡Oh, no! Se le escapa. ¡Gira! Pero lo retiene por la garganta que engarra el Ferrali contra Loro de espalda suro contra Lalone y el relevo para Daniel Bryan. Juventud, divino tesoro, sin embargo, la experiencia, papá, siempre tiene mucho peso. ¡Súper grandzazo! Uno, dos, lo maravilloso y la cuenta de la tres sensacional victoria del equipo de Modesto. De punta a punta controlaron. Los ganadores son los campeones pareja de WWE. Un momento donde se pudieron lucir los jugadores de la hora pico, sin embargo, repito, la experiencia de este equipo campeón y pareja de WWE nuevamente les se presentan y siguen sorprendiendo y delictando nuestro universo WWE. A ver, a ver, sí, los dos arriba. Vamos a comenzar a quitar abrazo, abrazo. un poco de suerte. Tenemos tiempo para eso. Hay protección hoy. Ah, bueno, está bien lo que tú digas, porque más tenemos hoy, ya que lo sabes todo. Bueno, no, es que la explicación de Ryback por qué hizo lo que hizo el pasado un escondecino. Eso es todo lo que queremos oír. Ryback estará diciéndolo al regresar en este ron. Y ahora, el Slamo Slamo es producido por Domino's Handmade Pan Pizza. A veces, el camino más rápido es el camino correcto. El camino más rápido esta noche. ¿Qué victoria sobre el Padre? Henry. Ha regresado para Henry. Oh, el más fuerte Slamo. El personal más poderoso del mundo. Dios. Ryback y Mark Henry combina esto. Ryback con ese tremendo impacto. Y Mark Henry dice, no, mejor no voy de aquí. Oye, qué bueno que Mark Henry salió aquí para hacer una forma. Defender a John Cena porque Argeno lo vea la terminada. Pero sigue pidiendo que lo alimenten. ¿Qué? Oye, y ahora está marchando fúnebremente. Lo deja caer. I can't believe my eyes. ¿Puedo creer lo que veo? April 7th, 7 de abril de 2013, Wrestlemania. Wrestlemania. Fue la noche más grandiosa de tu carrera, John Cena. Y fue la peor noche en mi vida. Derrotaste a La Roca, encontraste tu redemción y ganaste el título de la WWE. que bien para ti. Estabas en la cima del mundo y yo estaba en el fondo. Solo había un lugar para ir, para nosotros dos, yo hacia arriba y tú hacia abajo. Permíteme recordarte. Gancho carnizero y después caparazón. Tienen que haber muchas preguntas nadando en tu mente. ¿Por qué? ¿Por qué Ryback? ¿Qué hice? O quizá, tú sabes, John, quizá lo viste en mis ojos antes de que te arrancase la cabeza la semana pasada. Pero realmente, ¿qué otra opción tenía después de que he atravesado por tantas cosas encontrarme el día después de Wrestlemania mirando desde el fondo de la escalera hacia arriba? Eso no iba a pasar. Pero me estoy adelantando un poco, John. Posiblemente estés pensando yo ayudé a ese tipo lo protegí, lo coloqué bajo mis alas y así es como me paga. Tú no trataste de ayudarme cuando entré a la WWE. Tú le dijiste al WWE que ese Ryback es mi amigo y es un tipo que está bien y creo que me diste la oportunidad del título cuando estabas lesionado y la gente considera que tú debiste haber hecho eso más frecuentemente. ¡Alimentenme! ¡Alimentenme! Me hiciste sentir como que yo pertenecía. Me ofreciste una silla en la mesa y me prometiste que ibas a proteger mis espaldas. Y lo que es obvio para mí es que una amistad con Cena no es otra cosa que una promesa de vivir bajo la sombra de John Cena. no soy un plato de segunda mesa y ni siquiera las candelejas que apuntan a esa Cena pueden oscurecer a Ryback. Si tú eres el superhombre saluda a la Kriptonita. ¿Cuántas veces, Cena? ¿Cuántas veces estabas en tu ruta hacia la redención? Mientras que yo tenía que protegerme a mí mismo. ¡No! ¡Con pasos de triple poder! ¡Shield lo hizo! ¡Contra la mesa de transmisión! ¿Dónde estabas tú, ah? ¿Dónde estabas cuando yo estaba tan cerca a mi campeonato de la WWE? ¡Casi lo podía esclavorear! ¿Recuerdas esto? ¡Oh! ¡Lo va a lograr! ¿Qué vamos aquí? ¡No! ¡The Shield! ¡Wow! ¡Contra la mesa! ¡Y la escalera estaba abajo! ¡No! ¡Dijiste que podía confiar en ti! ¡Ibas a cuidar mis espaldas! ¡Seis veces, John! ¡Seis veces! ¡Fui atacado por The Shield! ¿Dónde estabas? ¡Designing your latest T-shirt! ¡Firmando tu camiseta más reciente! ¿Dónde estabas? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Y Margerin dijo ¡Qué bueno me vino esto! Oye, nuevamente bombazo de triple poder para Ryback! Y ahora Mark Henry sirviéndose con la cuchara grande con talona personal más fuerte del mundo ¡Y fueron dos! ¡Oh, oh! ¿Y si hay dos? ¡Hay tres! ¡Oh, oh, oh! Pero las tres veces que tú fuiste atacado yo estuve ahí todas las veces pero entiendo tú tenías prioridades estás concentrado sobre una meta ganar de vuelta el título de la WWE sí, tuviste suerte en el Royal Rumble y aprovechaste y ocupaste tu lugar en la mesa ¡Oh, oh! ¡Quedan dos! ¡Quedan dos! ¡Lo sacó! ¡Sacó a Ryback! ¡Josina lo hizo! ¡Y luego en el Elimination Chamber! Él hace solo en el ring para que yo me enfrentase solo a The Shield una vez más ¡Oh, oh! ¡Mira! ¡La lanza! ¡Es Roman Reigns! ¡Lo partió en dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! The Shield gana! ¡The Shield gana! ¿Y si nadie entendió lo que pasó? Porque tú estabas encaminado Tuviste esa pereceadorada al final del camino Muy bien para ti ya Tú hiciste lo que habías planeado hacer Eres el gran ganador La semana pasada mientras tú estabas en el ring y hacías esos chistesitos yo estaba tras las banderinas y miraba como tú actuabas como el resto como que yo me merecía estar allí como que yo no existía como que estaba esperando que tú dijeras algo que admitieras que estabas ahí solamente porque yo no estaba trataste de mantenerme bajo tus sombras lo intentaste John pero la semana pasada te demostré te demostré que yo me estoy saliendo de las sombras y ahora tienes que verme por lo que soy y lo que soy yo John es la amenaza más grande a tu reinado como campeón de la WWE que jamás hayas visto Ryback Ryback Rules es el que manda y temprano en la balada Brock Lesnar se encargaba de borrar del mapa 3NB ahora Brock Lesnar les apagó la fiesta aparecía inesperadamente y acababa con ellos fue un despliegue impresionante sin embargo la finalidad más importante era un reto hacia el juego Triple H pero no sin antes decirle Triple H esto es lo que te puede pasar ¿tú viste ese lazo? ¿tú viste ese suplé de estómago contra estómago? ¿tú viste este F5 Triple H? es que la mejor forma de mandar un mensaje es dando el ejemplo y luego lo peor para él yo creo que la forma en que trataba de escapar fue lo que hizo rabiar más a Brock Lesnar más adelante un F5 solo la barricada sino dos ahora menos mal que Paul Heyman que tiene un corazón de oro le dijo ¡hey! espáralo ahí y luego el reto para el juego es la hora de poner los extremos así que mi cliente propone Triple H contra Brock Lesnar en una sucia fuerte al estilo clásico jaula de acero por además el desempate y en el ring tenemos a Ana de Bresca el señor R-Truth oye Carlitos quiero recomendarte el video de Big Pony que sale mañana a la venta los míos fin de semana y de verdad está increíble y ahora es miembro de Salud de la Fama de Dora de Bresca bueno de mesierles mi hijo el miento de la santa aquí viene el actual campeón de Bresca Inglaterra Wayne Barrett Barrett llamen a los bomberos llamen a la policía llamen a los paramédicos porque la señorita María Guadalupe en México ya se desguañicó cada vez que va a ver Barrett se desmaya pagan más en el hospital en los desmayos de ella que la renta de la casa María Guadalupe de Barreto eso por Barrett sí te queda muy bien oye mira esto carritos este miércoles eso va a ser en main event este miércoles defiende el campeonato intercontinental frente al que gane una batalla real con 10 super estrellas participando en ella este miércoles en main event lucha en defensa del campeonato intercontinental por parte de Wayne Barrett me huele a pescado no estoy cerca de la marina y sé que el Miss tendrá su nariz metida en ese lugar mientras tanto ese combate no es por el título que posee Barrett sin embargo podría estar bien si gana R-Truth en este momento en buena posición para esa batalla real si logra entrar a la batalla real este miércoles en main event martillo y también dormiquete pero rápidamente dispara con la derecha y castiga severamente en dos oportunidades Barrett al rival ahora ni siquiera sé por qué digo eso por favor está hoy Barrett ese va a ganar lo que sea pero el señor R-Truth se agacha viene la batalla cruzada derriba a Barrett y lo hace bonito lo hace bonito hay que admitirlo hay que darse tremendo estilacho aparte de peligro Barrett otra vez ataca R-Truth interviene el árbitro es un trasposo hay contacto con la esquina pero también el trasposo es Barrett porque aprovechaba el árbitro que el árbitro estaba apartando R-Truth para conectarlo y era tremenda pastada para el molenazo bueno trampa con trampa se cura supercladazo uno dos y estamos visitando Holanda este miércoles y el jueves Irlanda Galfas precisamente la tierra ya del querido amigo James Dublín el viernes y el sábado oh Wimsy París Ginebra la tierra de Antonio el domingo y el lunes Londres Inglaterra increíble son un fenómeno las superestrellas y divas de WWE en el mundo entero superrodillazo el abdomen para R-Truth lo tienen en problemas la cuenten dos para él todas las semanas por fans arroba www.espanol.com los fanáticos hispanos nos escriben cuando vienen para nuestra tierra para Argentina para Bolivia para Colombia para República Dominicana para Ecuador y yo digo calma Piojos el peine llega todo eso está en planes y Antonio Césaro anunció por Twitter dijeron los panos mexicanos los cuentes mexicanos que pronto a fin de año estaremos también en México nos llevarán Carlitos nos llevarán ojalá que sí tengo ganas de enchiladas un gancho de izquierda dos ellos uno con la derecha la cabeza uy se lo llevan un crucifijo a Barrett a D'Alona y la cuenta en dos menos mal que no es por el campeonato porque estoy preocupado lazo al cuello y otro más muy bien R-Truth codazo ¿qué pasa mi vato? lo que pasa es que no me gusta lo que estoy viendo una suela enorme para frenar R-Truth ataca a Barrett abarica la brisa abre bien el compás R-Truth patada en la zona media obligado queda Barrett lo enganchan y castigo frontal bueno bueno enganche de pierna uno dos cuán larga era pero la cuenta no llega a tres estamos hablando de R-Truth también es un hombre que ha sido varias veces campeón no solamente en pareja de WWE uy lo hicieron fallar ese tremendo super machetazo de pierna se gana una patada ahí fenomenal y peligrosa en el abdomen ya me puse amnésico no voy a seguir diciendo los logros de R-Truth porque ya esto terminó lo elevan y cuidándolo van a mandar al mundo de los desperdicios dijiste bien Carlitos superescapable R-Truth contra la lona a Barrett uno dos y gana haciendo un puente poderoso la victoria es R-Truth R-Truth increíble viste como logró hacer la última movida R-Truth inesperadamente y te lo dije una victoria aquí lo pondría en situación muy privilegiada para una batalla real en main event mira 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 Wade Barrett vamos a hablar en serio que Antonio acaba de perder el campeonato de los Estados Unidos y no quiero que te pongan en peligro mira supo escapar del pedido en el momento promedio y que rompecaras reforzadas para Barrett ya no pudo recomendarse el hombre de Inglaterra además que el enganche fue tan fuerte y además se lanzó con todo su peso para que se lastimara más el rostro Wade Barrett bueno que se prepare Barrett porque siempre ha parecido tremendo rival en el camino I mean what do you want to do I just heard from the doc he said Del Rio definitely can't compete tonight we're getting come in entre is going to be fine man I'm in control Brad Vicky I'm sure you guys have heard about Alberto Vicky listen don't sweat alright now I've got a solution tonight Jack Swagger goes one on one with Dolph Ziggler now I've already got it set up bro set it up stop worrying play alright now I've already spoke to Swagger and I gave him a little bit of extra incentive I like it but does Booker T know about this I don't know I like it so do I go tell somebody man come on it's your job my office you lead yes yes now what's the work is that man that's what for something he's paid tonight is the night he put it on in risk friends and he's 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 ¡Viva Natalia! ¡El bellísimo! ¡Hans Wilde! Mira, WWE Community.com Mira todos nuestros asociados. Qué increíble, qué espectro tan grande tiene WWE apoyando a buenas causas en el mundo entero. Si quieren saber más, visiten WWE Community.com De Calabria, para el mundo. An exacti partner from Calabria, Italy. 233 pounds, Santino Marella. Pero Natalia deberá darme un besito a la Cobra y llevársela de este combate. Porque hay mucha trampa en la lista, mucha trampa. Y ahora los rivales. Cody Rhodes. Damien Sandow. Team Rhodes. Los colistas del camino. ¡Vilence! Silencio. Un famoso filósofo dijo en una ocasión, Somos como duendecillos o enanillos sobre los hombros gigantes. Mejor amigo y yo, Damien Sandow. Seremos como esas palabras. Enanos gigantes y traeremos la decencia para todos. Avanzando la causa del conocimiento para todos. Incluyendo un niño de ignorancia como Carolina del Sur. ¡Oh, oh! De nada, así cualquiera se gana enemigos. Si mi intelecto no me falla, eso fue Bernardo de Charchers. Pero le preguntaré al final del programa. O si no, que me lo diga en México. Cecilia Lizeth. ¿Godínez? O en España, Albert Esparrez López. ¡Gracias! Saludos a todos, un abrazo fuerte. Sí, lo que escriben por fans. www.espanol.com, nuestro productor. En este caso, Miguelito Negrón. Con su mano inocente decide quiénes serán los saludados. Y aquí estamos para ustedes. Los escolias, este es el camino contra el equipo compuesto por el Gran Cali, Santino Marella. El Gran Cali se encarga de Sando. Lo mete en el rincón del suplicio. ¡Escuchen esto! ¡No! ¡Oh! Siempre que escucho eso, siempre que lo veo, pienso que todavía ser penalizado por la ley, Carlos. Esto es una agresión horrible. Esto es un par de costillas. Santino quiere entrar. ¡Vamos, Santino! ¡Mira! De lo más interesante. Asechando a Santino. Le dice a Cody, no, tú eres muy grandulón, muchacho. ¿Y esto qué es? Pastrada. Engañó a nadie. Absolutamente derecha a la cabeza, Piso Stone. Lo meten en la esquina, pero se sale de ellos. Trató de salirse, no llegó a ningún sitio. Tremendo cortito y quedó sentado ahí en el rincón. Oye, yo espero que una victoria de mis caballos, los colistas del camino, le dé finalmente a este equipo una oportunidad por los campeonatos en pareja. El cántico de CCC de Daniel Bryan nunca se va a poner viejo en Raw. Ataca aquí, Santino. Oye, alguien dice, ¿quién quiere ir para Londres la próxima semana para ver Raw en vivo? La final loud. Y no puede esperar para ver a la semana de la destrucción de regreso. La próxima semana. El tinglado, aunque los anunciamos para SmackDown. Y Ryback está hablando algo que es cierto, está hablando la verdad de ese otro fanático. Ah, alguien que se equivocó. Caracol tiene derecho a su opinión, es un país libre, el relevo para Dan Insando. Ay, suena tan bonito eso, Carlos. Combinación. Es tocada con la rodilla. Mira, 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 mira. La batuta. Se dispone. Mira la trompeta ahí. ¡Camalga! Y no se apartó del camino. Santino. Uno, dos. Y me quedó en verso sin querer queriendo. Resucita en el último segundo. La cuenta llega a dos y viene el candado cerrado a la cabeza. Yo, si alguien entiende la relación de Natalya con el Gran Calique, por favor me la explique en Twitter. Porque son esas cosas inexplicables que no tienen razón alguna. Wow. A pesar de los ganchos de Santino, tremendo derechazo, cortesía de Saldo. Escapa al peligro el hito americano. Bloquean las intenciones del rival. Buenos jumps de izquierda, derechazo. Abre el compás, evita el golpe y viene. Tremendo derribado al estilo Yudoka. Presente mi coronel. Increíble, no puedo creer lo que estoy viendo. Santino está reviviendo. Te lo dije, te lo dije. La cobra. Aparece. El reptil de Santino. Toma, cobra. Papá. Entra Cody. ¿Cómo se cobra? ¿A ti también? Amenaza con la cobra. Se sale Cody Rhodes. Y perdió tiempo, y perdió tiempo. Se despide, pero ahí está la cobrita de Volkswagen. En la barriguita. Dale, dale duro, dale duro. Y Rolls dice, no lo estás haciendo bien, pero lo que sí lo está haciendo bien es el gigante del boom jump. Tremendo derechazo. Oh, sorprende a Santino. Uno, dos. Le agarraron la truza, amigos. Por tramposos. Y la victoria de los Escoliastas del Camino. Por tramposos. Por tramposos. Bueno, una nueva victoria para los Escoliastas del Camino. Y repito, espero que el Comité de Campeonatos esté viendo esto y finalmente les dé la oportunidad que tanto merece. Exacto, que esté viendo la trampa tan grande que hizo. Ya pensando, agarrándole la truza a Santino. ¿Y qué rayos hacía la cobra en el cuadrilátero? ¿Qué hacía el Bequetrefin allá abajo con la cobrita? Así no le va a dar ninguna oportunidad de jugar a los tramposos. Esta es la rueda de la victoria. Impecablemente ejecutada. Mira, mira, mira. Y ahí el cobarde de Cori quería meterse con Hornswoggle, pero no contaba con la presencia del gigante del boom jump. ¿Y por qué le llamas cobarde? Es el metiche de Hornswoggle. Pero se descuidó a Santino y lo sorprende también Sando. Ahora, la derribada es buena. Lo que sí es ilegal es lo que está haciendo. Está pensando, agarrándole la truza ahí al rival. Lo que faltaba era que Natalia se quitara la peineta y lo arañara en la cara. Todos son unos tramposos. Una partida de tramposos. Gracias, Ecoliaco. Todo el mundo está hablando de la revolución de Fandango. Está haciendo estragos a nivel mundial y en los medios sociales. De eso va a hablarnos. Amiguito. Me quedo lindo. Me quedo lindo. Me quedo lindo. Me quedo lindo. Tres niveles de caos. Tres niveles de caos. Tres niveles de caos. Porque no es el final del mundo hasta que el gran dió solo dice. Lo que lo que te vas a encontrar no va a venir con un secreto. WWE presenta Rock and Pop. Ahora, en iTunes y Google Play. Tres niveles de caos. 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 Vamos a mirarlo. Y voy a estar fandangueando. Las porrisas del equipo de Texas en Houston. Los muchachitos de Pira, la gente en Times Square, todo el mundo. En el Subway de New York, en los buses de New York. Globo Flores, gracias. Podría hacer esto toda la noche, dice él. ¡Qué fenómeno! Y que conste que yo lo dije. ¡No! Eso es correcto. Sí, es correcto. Así que aquí está. Espero pronunciarlo correctamente. Me refiero a su nombre. FANDANG GO! No importa cómo le pronuncien el nombre. Está disfrutando su momento en la industria a nivel mundial. Más frío que Foca de Nacha. Bueno, ya sobrepasó los niveles del ring. El nombre de Fandango. Todos están tocando su música. Es increíble. Quiero decir Nacha de Foca, pero la vía ya bailando. Y mientras toqué la lengua. Mira. El número de Fandango, el número de Fandango Revolution. El número de WWE Fandango. En los últimos siete días, ha promedido de 35.477 fuentes diferentes. El alcance potencial de los medios sociales se estima de 346 millones de posibles seguidores, Carlos. Y Radiant 6 ha detectado más de 98.000. Menciónese las frases anteriormente mencionadas. Fandango, Fandango Revolution y WWE Fandango. Se supone que 96.000 de esas menciones fueron por Twitter. 53.000 vinieron por aquí en los Estados Unidos. Y además la mención es Fandango. Con el número al adelante, 17.367. Una cantidad de números. Y el pico más cerrado de esas menciones, o sea, la mayor cantidad fue de 4.000 precisamente el 12 de abril. Cuando apareció el video de las porristas del equipo de Houston, Texas. Oye, Carlos, por favor. Estamos empañando un momento. Es mucha información interesante. Pero lo que importa es el baile. Lo que importa es el baile. Oye, aparte de las fotos en Instagram. 155 más de 130 le ven a sentado. Jamás lo hubiera pensado Fandango. Además, soy fan personal de él en Facebook. Y me envía todas las fotos. Y está pegado. Pegadísimo. Ya ustedes saben, en Elevator Music, www.com, pueden obtener el tema de Fandango. Y Ambrosito, ese tema tuvo 24.000 visitas durante los últimos cinco días. Lo único que le daña a todo es que el hombre no sabe bailar. Lo único que le daña a todo es la envidia que tú le debes tener. Tiene dos pies izquierdos. Sí, lo usa muy bien. Mira cómo venció Chris Jericho. Biz rebamos de Fandango. So. Fandango I have to ask you. Did you ever think for what? Sshh. Jerry, ¿cómo se sienten tus caderas? ¿Cómo están mis caderas? Bueno, están todavía aquí. ¿Puedes mover tus caderas, Jerry? ¿Puedes moverlas? Mira Jim Wittner cómo baila nuestro ingeniero de sonido. Creo que es hora de mover mis caderas de vuelta a la mesa de transmisión. Dice, sabiamente Jerry Lollard. ¿Quién va a querer bailar al lado de Fandango? Imposible. Claro, porque no quieres hacerlo, lucir ridículo. ¿Quién aquí esta noche? ¿Quién quiere fantanguear conmigo? ¿Ustedes aquí? ¿Quién quiere fantanguear conmigo? ¿Quieren? ¿Quieren? ¿Qué de ustedes aquí? ¿Quieren fantanguear? ¿Quieren fantanguear? ¿Qué? Antes de que todos fantanguemos, necesito que ustedes hagan algo y eso es pronunciar mi nombre correctamente. Carlos ensaya, Carlos ensaya. Mandingo, ya lo tengo. Fandanguear. 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 Ahora es como un toro rebuznando. Fandanguear. 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 Ahora, ponganlo todo junto. Ponganlo todo junto. Ponganlo todo junto. ¿Qué es lo que obtienen? Fandanguear. Eso rima con gol, vete, mejor dicho, desaparécete. Cómo los controla, dale su mérito. Y controla en buen sentido, quiero decir. Lo que hizo en el resumenio fue increíble. Y lo que ha hecho después, si no te lo diga Jericho, está pegado, es tremendo, y yo lo advertí, estamos viendo solamente el comienzo de una superestrella que va a estar pegado, y va a llegar a grandes sitiales en WWE. Es muy obvio que ustedes no pueden pronunciar mi nombre correctamente. Así que todos pueden... A fandanguear con ustedes mismos. Bueno, quizás quiso decir algo metafóricamente, Carlitos. Lástimo, porque el tema es sabrosón, es pegajoso. Pues báilalo, báilalo y ya. Sí, le puedo dar tres lecciones, lo que pasa es que este individuo, no, le quita las galas a uno de todos, porque es tan soso bailando, no tiene la menor idea. Mira, a tu edad y con la artritis, si te mueves, y me muevo mejor que él, me muevo mejor que él. Dale, Fandango, dale, dale, demuestra que no sabes nada. Es el besito, es para tu esposa, es el besito. Ella está conmigo, mi mujer, porque sé bailar mucho mejor que mucha gente. Está pegado. Incluyendo con este lado mío. Vete a fandanguear, Carlos Cabrera. Vete a fandanguear, Carlos Cabrera. Vete a fandanguear, Carlos Cabrera. Ta-ra-ra. Ta-ta-ra-ra. Ta-ra-ra-ra-ra-ra. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming the new WWE Champion, John Cena. John, you heard Ryback out of the sea. There you are, Ryback out of the sea. Apparently, Ryback has a problem with me. I'm not hard to find. And later on tonight, I'm gonna go out to that rig and make it real easy for Ryback. I don't even need to change into the bright yellow shirt. I have a guy holding on to this. Ready to handle my business with him face to face. Man. Man. Bueno, lo claramente es Cena. Well, parece que no está contento con lo que Ryback ha dicho y quiere a Ryback en el escenoteátelo para encararlo. Face to face, explosion. Eso hace una explosión. Oye, eso será todo esta noche. El Monday Night Raw. Por supuesto, y Ray-Bank va a tener que escuchar en vivo esa noche lo que tenga que decir Rezina en su cara. El siguiente comate está mandando para una caída, acompañando contrátero por Seth Curry, de Berk, Oklahoma, 260 libras, es el verdadero estado, Seth Swagger. Dice él, dice él. Ahora le vas a pedir la segunda directa, ya, claro que nació aquí. ¿Cómo va a ser el único y verdadero? O sea, hay mucha gente mejor que él. Le quitó el puesto al patrón, el combate es el líder. ¡Ya venimos! Henry, Jack Swagger y Zip Coulter, esperando el arribo del campeón. Bueno, inteligentemente se sacó al supuesto contrincante. Duff, no mereces ser campeón mundial pesado y con toda razón, Alberto, no mereces otra oportunidad por ese título. Vean rápidamente cómo todavía lastimado su tobillo, Alberto se le iba encima al verdadero estadounidense, le conectaba tremendo lazo, lo sacaba del contrátero. Y cuando trataba finalmente de empezar la contienda, Biggie Lancome entraba, se metía de por medio, y mientras el patrón se emocionaba, la situación se comprometía más para él porque regresaba. El verdadero estadounidense Carlos, y vean exactamente cómo le lastima primero esa pierna, ya lastimada contra el poste metálico, frío, implacable. Y después de afuera, nuevamente, el tobillo, el tobillo, el candado patriota, hacía presencia. ¡Uf! ¡Mira la cara de dolor! El demorador está el castigo, innecesario por cierto para Alberto del Río. Ahora, yo lo dije en ese momento, invocar su revancha en este momento por el Campeonato del Mundo era completamente ilógico de parte de Alberto del Río. Las cosas hay que pensarlas. El oponente acompañado de J. Lee y de Biggie Lancome. Dejado la cualidad. 213 lbs. El campeón mundial empezado, Dom Ziggler. Aquí en WWE, las cosas hay que procesarlas en el cerebro, no en el corazón. Y en eso sí, el punk es un maestro. Y finalmente espero que tenga este programa porque yo quiero escucharlo. También lo quiero escuchar, el pana Wilberth Hernández en México. En Argentina, Ramón Cruzate. Voy a decirlo sin Argentina. En Colombia, Pasión WWE Colombia. Grandes fanáticos como los de Chile siempre diciendo, queremos WWE, queremos WWE. En México, Eric Alonso Arramenta. En Colombia, Sergio Reyes. En México, Dilia Von Schneider. Sofía, Elizabeth y por supuesto a todos los que nos escriben por fans arroba WWE en español. Muchísimas, muchísimas gracias. Suena la campana. El 1 de la Swagger en un par de oportunidades rápidamente escurridisos se muestra el campeón mundial pesado. Muchas noches y tu nombre. Ahora, ¿tú de verdad crees que Tofi debería agradecerle de alguna forma a Jack Swagger? Porque según ellos, él fue que le puso al patrón bajito para que lo batiera de Juan Brown. ¿Y tú qué piensas? No, dime lo tuyo. Quiero que tú te expongas también aquí. Si no hubiese sido por el daño que Swagger le hizo físicamente hablando a Alberto de Ríos, jamás hubiese sido campeón de Dolph Ziggler. En primer lugar, el mundo de los vivos. En segundo lugar, una ayudita siempre es bienvenida. En tercer lugar, Dolph podía hacerlo con o sin ayuda. Sí, cómo no. ¡Oh! O sea, el campeón. Oye, golpear a un hombre en la cara es algo que se puede pagar duro, caro, feo. Vio la cosa fea y se montó en la bicicleta a Dolph Ziggler. Era una trampa para Swagger. Una emboscada cayó en ella fácilmente y lo castigan hasta con el codo en la nuca. Mira qué paciente fue Dolph Ziggler. Esperó tantos meses. Toma suela para ti, Popó. Tantos meses, seguro. Hubo momentos preciosos donde pudo haberlo hecho efectivo, pero se lo impidieron. Sin embargo, lo que es de Mayuya, es de Mayuya. Y tenía que llegar rápidamente. ¡El momento! Se convierte en campeón. Rodillas, otro más. El tercero, el cuarto. No le hace caso al árbitro Swagger. Otra vez en ataque. Más rodillas sobre el abdomen de Dolph Ziggler. Ahora, no sé qué puede esgrimir realmente a Steph Colter porque Dolph Ziggler también nació en los Estados Unidos igual que Jack Swagger. Arremete. ¡Aquema ropa! Lazo al cuello. Y este hombre ha sido campeón del mundo. Sabe cómo hacer las cosas. Ha tenido grandes reinados de campeonato. Y no es ajeno a lo que significa el bienestar de tener esa precea. Ahora juega con Dolph Ziggler como juega el gato con el ratón. Entierran la bota en el abdomen. Y alguien saluda a Kofi Kingston por su nuevo recién ganado campeonato de los Estados Unidos. Llegiblemente la gente repitiendo el nombre de Fandango. Oye, está la señorita Katen hablando más de Dolph Ziggler y AJ. Spider Monkey. Por favor, sin ofensa. Es que no se meten con Biggie Langston. Que entiendan la amistad. Llamaron a... Bonita araña a AJ. No puedo creerlo. Arremete a Dolph Ziggler. Es la envidia porque es la novia de Dolph Ziggler. Desnocadora giratoria. A lo mejor Katelyn también estaba haciendo ojitos y él la ignoró. Para mí, ¿qué es eso? Gran momento ahora para Dolph Ziggler. Si es que se recupera. Eso es lo que vamos a ver en este momento. Lo está esperando. Lo está pidiendo. Lo tiene listo. Ahí viene Sereba, pero lo engancharon en pleno vuelo. Hay quien puede salvarlo. Y viene a cantar la patrita, pero se refugia en la soga rápidamente. Sí, lo tenía listo para montarlo en la candela, pero vino el viento y apagó el fuego. Trampa. Ahí viene ya. Jack suagro guillotina con la cuerda superior en la garganta. Y al atacar a Dolph Ziggler no le va tan bien que digamos... Uy! Súbate papá en las joyas de la familia. No solo es fuerte y es malicioso y sabe muy bien lo que hace. Y lazo para rematarlo. Sino que tiene una experiencia increíble desde que el trato de Dolph Ziggler ha mostrado que su pasado mucho ha hecho para su gran logro aquí en esta compañía. Ataca Matraki y grita nosotros en el pueblo. Swagger se encontró bien y se golpeó el post en la esquina. Buen momento para que Dolph Ziggler retome porque de verdad que Jack Swagger ha demostrado absolutamente sus quilates, Carlos. Pero aquí se maltrató feamente. Un segundo puede cambiar la historia. Y esto ocurrió antes de los comerciales. Tremendo lazo que derribaba a un ya lastimado entre las piernas. Dolph Ziggler sin embargo aquí golpea precisamente en esa zona. Rival enganche. La enredera y se sale la trampa. Tiempo con la cuenta en dos. Swagger enganche. Estómago contra estómago. Brutelo impacto de espaldas contra la lona. Cubre a Ziggler. Uno, dos y se salva. Además son esas variantes que te confunden más como oponente. Normalmente lo lanzan por el aire y lo hacen caer hacia el otro lado. Este no esté. Sigue completo el recorrido para asegurarse que lo destroza contra la lona. Y pienso que si Jack Swagger gana este combate, quizás también le diga el competidor de campeonatos. Tenemos nuevo contrincante por el campeonato del mundo. Y aquí está comenzando a dar muestras de un ataque de locura. AJ. Rodilloso, brutal al abdomen de Dolph Ziggler. ¿Por qué es tan ofensivo? Porque es un ataque de locura. No puede ser un ataque de preocupación. Siempre tienes que ofenderla. Rayando en la advencia. Tú eres amigo de Caitlyn. Son ofensivos. Con la pobre Jay. Una niña inocente que no se ha metido con nadie. Viene el remate de Swagger. Se impulsa. Levanta las botas. Ziggler lo castiga. No hubo Super Blanche como él quería. Nadie puede dudar jamás de las cualidades de Dolph Ziggler. Por esos siete años batallando, como decimos en Venezuela, lavando mejor su ropa, que en un comercial de lavadoras merecía el campeonato del mundo. Se recupera rápidamente Swagger, pero lo castiga en el abdomen. Y ahora en la cara, patada la rodilla, se impulsa Ziggler. Falla el lazo de Swagger. Viene Ziggler. Basta las botas. Se derriba en toda la cabeza. Estamos hablando de un hombre que es más alto que él. Así que tuvo que elevar sus piernas por encima de lo que él suele acostumbrar. Volar. Lo cargan en el vuelo. Sin embargo, meten de cabeza contra la loma. Una super toda está reforzada a Swagger. Enganche. Uno, dos. Swagger dice que no haga el último segundo. Repito, un hombre que mide unas pulgadas más, que logró elevarse hasta su cuello, conectarlo en ese candado invertido. Y desde allá arriba, desde lo más alto de ese rascacielos, lo hizo depositar su rostro contra la lona. Es tremendo. Hay que decirlo, hay que reconocerlo. Por eso es presumido, porque puede hacer esta clase de cosas. La contienda parece emparejarse, pero está bien maltrecho Ziggler. Bueno, han estado jugando metros, Carlos. Lo cargan cuando arremetía, golpea en la cabeza a Swagger. Uy, malintencionado Swagger lo manda para que sufra el efecto de una guillotina. 1 a 2 y se lleva tremenda victoria. Jack Swagger. Swagger, esto me preocupa. Fenomenal triunfo de Swagger. Me preocupa porque el comité del campeonato puede ver una entrada que no quiero que vean. Está Alberto, que tiene una revancha. Este merece una oportunidad por el campeonato y Dolphy lo tiene. Hay una pesta triple amenaza que espero que mi nariz esté equivocada. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo. ¿Y dónde estaba parado Swagger cuando envió hacia atrás el cuerpo de Dolph Ziggler para que se hiciese una guillotina con la cuerda superior y de inmediato lo cubrió? ¡Qué remate con broche de oro se cierra la contienda Swagger! Vamos a ver los momentos cruciales, vean exactamente lo que dice Carlos. Cómo lo mide para que se castigue Guillotina con la cuerda superior y finalmente en el regreso hace una especie de navajita para conseguir la victoria. Bueno, hay que se cuiden. ¡Ojo! Aparece Del Rio atacando por la espalda a Swagger. Pero un momentito, usted no estaba deshuangado ya en la enfermería. Y Lampia contra la escenografía. No se duerma con Alberto Del Rio. La pantada de marciales en la cabeza y cae de la plataforma Swagger. Y Zepp Colter no puede hacer nada porque ahí estaba Ricardo Rodríguez con la muleta. ¡Buenos! Atacan, no me tiene. Las pisas con la torre. Malaca le va a romper el brazo. ¡Gran desquite al momento del río! El desquite viene, papá. El desquite viene porque esto me parece que no ha terminado entre estos dos. Y es obvio, está carísimo. Tienen que interar de aquí por lo menos cuatro ámbitos para separarlos. Pero yo creo que el daño ya está hecho. Ahora, el daño es mutuo. Uno sin pierna, el otro sin brazo. ¿A dónde vamos a llegar? Ahora, eso beneficiaría si el combate fuera en este momento por el título mundial pesado a Dove Seagullo. Definitivamente no creo que el combate se produzca. Claro que no. Pero aquí se han emparejado las cargas. Y recuerda, el señor del río tiene la vida puesta en ese cinturón del campeonato mundial pesado. Bueno, va a tener que nadar mucho a ese río de San Luis Potosí. Si es que hay río allá para poder llegar al campeonato. Miren cómo sorprende la suaga, igual que él suele hacer. Le pagaron con la misma boleta. ¡Uy! Duro contra la escenografía. Rebota. Y por supuesto no termina con él todavía. ¡Viene! ¡Matapúfete! Se le dan seco, Carlitos, el rostro. ¡Le quedó chido! ¡Qué película! Bueno, familia, están viendo algo que puede gestarse y en cualquier momento puede dar grandes resultados a nuestro universo. Porque el combate es algo que todo el mundo espera. Bueno, amigos, y aquí está lesionado del río. Ha terminado lesionado Jack Swagger. Hablemos de otra persona que resultó lesionada. Bueno, increíble. Ese combate por el campeonato del mundo hubiese sido. No hay duda. Absolutamente vimos a Alberto del río. Todavía un poquito débil. Yo sé que está un tanto débil. Pero mira lo que le hizo. Quiero retomar ese campeonato. Pero también en WrestleMania, John Cena y Roca tuvieron un tremendo combate por el campeonato del WWE. Y fue reportado que la Roca nos dice. En Twitter mis doctores dijeron que reiniciar el entrenamiento con abdominales desgarrados sería una M. Acabo de comprender que tenían razón. Tenían razón. Tenemos que superar todo eso, dice. Y además Carlos dice que ha comenzado con su cardio a las 148 de la mañana. El momento especial es ahora. Y eso además de la fracista despierta tu tracerito dulce vaya durmiente. Es un mensaje para el baseball. Lo último de la lesión. Los tendores que elegimos no reconectar los tendones a mi pelvis. Ellos van a cicatrizar. Bueno, espero que sea así. Porque en algún momento tiene que venir a buscar su remancha. Pero hablando del campeonato del WWE. John Cena viene directamente a confrontar a Ryback. Que dijo clara y categóricamente por qué había hecho lo que había hecho la semana pasada. Si verán las cajas del condilátero, Carlitos, se enfrentarán de verdad, ¿verdad? Y eso no es nada. El autoproclamado mejor del mundo. Regresa a Ryback esta noche. No se lo pierdan. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Y no se lo pierdan. ¡Increíble como nunca antes la habías visto! WWE Active, el lugar perfecto para ver todo lo que significa WWE, teniendo tres horas en vivo del rock, dentro del partilátero, tras bastidores en la arena, todo en vivo, interactivo, exclusivo de WWE App. Además, por primera vez, puedes vivir cada pay-per-view desde cualquier unidad móvil. Tweet, tweet, and have your say in the WWE Universe. Mantente contacto con el universo WWE. ¡Llega el mundo! Y ahora mejorada, WWE App. ¡Conéctate con nosotros! Ladies and gentlemen, the Celtic Warrior, Sheamus. ¿Qué tal, Matt? Sheamus, earlier tonight, you and Rey, you were in the room. ¡Oh! ¡Eso fue para Henry, ¿verdad? ¡Brutal, sí! ¡Ajá! ¡Eso es lo que yo hago! ¡Búntame las manos de encima! ¡Se llevó a los cuerpos enredados a Sheamus! ¡Búntate de aquí! ¡Fuera de aquí, están sacando con energía a lo más fuerte del mundo que acaba de destrozar a Guerrero Salta! Se ganó el premio gordo, y con eso no quiero decir que estoy ofendiendo a Mark Henry. Tremendo premio. Él se lo buscó, y ahora le falta lo mismo a Randy. Bueno, ¿qué es lo que le pasa a Henry con Sheamus? Eso es lo que le hace. Él es el hombre más fuerte del mundo, aparentemente eso es lo que le hace. No tengo idea, Michael. No tengo idea, Michael. Una vez más, la persecución continúa entre SmackDown como en Raw. Mira, 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 vamos a lo que vivimos. Está aquí el mejor en el mundo. No lo hubiéramos visto después de WrestleMania. Es muy importante este segundo, porque todos los fanáticos en el mundo entero que respaldaron y desearon que rompieran la racha. Es tan deseoso de escuchar la voz del mejor en el mundo. La verdad que no fue nada fácil ese combate con el enterrador de WrestleMania. Afortunadamente, para él, está de pie, puede caminar y de vuelta en Raw. Mira, hablando de esta gran superestrella, quiero en este momento dejarles saber a todos nuestros fanáticos en el mundo, espero que la subasta en línea más grande que se hizo para ayudar a las víctimas de Sandy, donde la doble de YouTube estuvo involucrada, recogió más de medio millón de dólares. Las subastas vinieron de 152 países, Carlos. Y yo sé, mi corazón me lo dice, que muchas de esas subastas vino de parte de nuestros hermanos hispanos. Así que, como siempre, sin nosotros, sin la familia latina, esto no sería lo mismo. Y hay que decirlo duro, claro y energéticamente. Y siempre contribuyendo con causas nobles, como el esfuerzo de muchos y pidiendo a WWE de reconstruir lo destrozado por el huracán Sandy y ayudar a las personas santificadas. Ahora, esto no tiene que ver con esa subasta, pero yo, Carlitos, subastaría esa camisa de siempre en este momento. Yo sería el primero en hacer la apuesta. ¿Tuviste la cabecita nueva? Por lo menos la primera. Por lo menos la primera. Se ve muy bien. Increíble. Mira el respeto de la gente. Mira el respeto de la gente. Ya Paul Heyman se lució con Brock Lesnar. Y aquí le toca la segunda lucida, ya que en WrestleMania salieron con las tablas en la cabeza. Y nunca está de más el último consejo del mentor, Paul Heyman. Escucha el pueblo, Marcelo. Es un hombre tan seguro en su verbo, que no abre la boca si no sabe lo que va a decir. Y aunque habla desde el corazón, todo lo pasa por el cerebro. Esa es la conexión perfecta del mundo. Sin pelos en la lengua, sin tapujos, con la verdad clara, diáfana, cristalina. Le gusta el que le guste. Y a quien no le guste, se vaya al zoológico y se lanza a la jaudala de los leones. Por 434 días, as WWE Champion. Tuve mi posesión en el título de WWE. I couldn't enjoy the ride. No. Pude disfrutar el viernes porque siempre estaba around the corner at what was next. Mirando lo que en la próxima esquina me iba a parecer próximamente en el camino. Atajos, mericuetos. The WWE Championship meant the world to me. It was everything. I dedicated my life to attaining. But I wanted that next challenge. And I found that challenge in The Rock. And as I battled somebody who will arguably go down as one of the greatest superstars of all time, I still wanted more. And I looked until tomorrow. I wanted to know what the next hurdle in my career was. Because I'm never satisfied with what I'm doing. I always wanted to do better. I always wanted to be bigger. I always wanted more. I wanted to be bigger. I wanted to be bigger. I wanted to be bigger. So after being champion for 434 days, where do you go? After battling the most electrifying man in sports entertainment, where do you go? And I looked to the one thing that could possibly be bigger than that championship I love so much. The one thing that would be bigger than wrestling The Rock. And that was taken on the streak at WrestleMania. And I pushed The Undertaker to the limit. END 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 un hombre que ha conseguido prácticamente todo lo que se ha propuesto en su carrera y es eso, siempre dar algo más de él, buscar un nuevo norte, escalar nuevas alturas, nuevas cimas, nuevos horizontes, sobrepasar obstáculos increíbles para probarse a sí mismo, llegar a la luna, al sol. Y aquí el público ha dividido, algunos cuareando en nombre de Undertaker, otros el de CM Punk. Y así estuvieron esa noche en MetLife Stadium. Son dos grandes, por distintas razones, pero son dos grandiosos. Pero siguió reinando el Undertaker en Resident Evil. Pero lo llevaron al límite, tú lo viste de cerca. Tú estuviste en la mesa de transmisiones. No pudo conseguir lo que más deseaba CM Punk. Lo puede acabar con la racha invicta del Enterrador en el escenario más grande de todos. Viste lo agradecido de más. Le está entregando el micrófono a Paul Heyman y se retira CM Punk. Mira, te voy a decir algo desde lo más profundo de mi corazón porque me preocupa. Mira, el propio Paul Heyman está con la boca abierta. Ver así en Punk sin palabras. Una de las figuras más elocuentes en la historia de esta compañía. Me preocupa. Hasta casi quiso cubrirse de la cámara. ¿Qué le está ocurriendo a Punk? Habría sido un daño irreversible para el mejor en el mundo. No haber vencido al Undertaker y quitarle churracho. Y ni siquiera se retira rampa arriba por la plataforma. Se va para un gozado. ¡Feliz! Mis amigos, The Mass Mania estableció una marca como el evento de entretenimiento que más recaudación ha logrado en el Selly Man Live. Superando la marca establecida por YouTube en el año 2011. ¡Mira! Oye, está lleno de los límites. Ni siquiera consultaste conmigo sobre eso. No, no. Tú no sabes lo que estoy pensando, pana. Bueno, Book, Jack Swagger ahora es el primer retador. He beat Dolph one-on-one, mano-a-mano. Y Alberto está destilado. No, ve tú, ve tú, Teodoro. Lo que pasa es esto. Alberto Del Rio quizás esté lesionado y no pudiera competir. Eso significa que no puede competir esta noche. Te voy a decir algo. Swagger? Va a tener una oportunidad por campeonato, sí. Y sabes lo que Alberto Del Rio también va a tener su lucha por campeonato. Cuando Dolph Seger defiende el campeonato del mundo en un triple amenaza. ¡Ese es mi otro libro! Oye, necesitas meterte solamente en tus asuntos y manejalos bien. ¡Qué bien! Estamos en la misma onda, Boomer Team. Yo sabía, pana, que vi una pesta, triple amenaza. Es que no me equivoco. Y hay un perfume y aroma especial ahora en el rin, porque tenemos la hermosa campeona de las divas, mamacita Katelyn. Lo que pasa es de una cosa a la otra sin importar. Que se porobe Top Singer, ¿verdad? Y seguimos viendo mujeres hermosas en la rin. Acompañada por Bree en Scottsdale, Arizona, Nikki Bella. De Arizona se llama Nikki Bella. ¿Qué digo, Bella? Pero se escriben con dos L's. Sí. Ambas son bellas, pero son sumamente peligrosas. Y cuidado que no hagan el cambalache mágico ese. Sí. La doble mágica. En Chile saludamos a Matías Kiduca en México. Oye, Armando Mayuya siempre al pie del cañón en Venezuela. Samuel Guaita en México. Panamá, Jerez. Y este programa, amigos, es presentado por Domino's Handmade Pizza. Handmade Pan Pizza. Y es que a veces la manera más lenta es la mejor manera de hacer las cosas. Y también por Orozón, para los recursos, espesurios y consejos que necesitas. Entra en la zona, Orozón. Sabas González en Colombia y en México, Rodrigo Barba y Alex Udaber. Hay fanáticos que escriben todas las semanas. Salen favorecidos por los correos y eso es parte de nuestra familia, Carlos. Come on, Ricky. Rápidamente, tremendo empujón para Nikki, cortesía de Katelyn. Como te referí, en el centro del ring. Quiero saludar también un pana de apellido Señor de México, que aceptó la mayor cantidad de combates en WrestleMania. Y ganó él. Él es el ganador. Come on, Ricky. Ricky dándole consejos a su hermanita melliza, que no ha podido hacer absolutamente nada. ¡Otra vez la de arriba, Katelyn! Oh, oh. ¿Te acuerdas los días en que las dos señoritas se hicieron campeonas? Porque, bueno, uno no sabía realmente cuál era cuál. Katelyn está en primera, doble impacto. Acabó con las mellizas afuera del ring. Bueno, Katelyn con el campeonato de las Divas se siente un poco sobrada. Pienso que este ataque no debió haber sucedido. La campeona tiene que hacerse respetar, compadre. Bien hecho. Y está metiéndose con ella. Y por la espalda tremenda, barredora con la zapatora de arriba. Muy bien, Nikki. Si te digo que va a llover, es mejor que saques el paraguas para que no te mojes. Y ahora se cambia el panorama en el ring. Y fuera del castigo para la campeona contra el filo del cuadro. Y la cuenta prosigue por parte del árbitro. Uno nunca sabe de dónde va a saltar el ratón. Y eso es un dicho. No quiero para nada insultar a las Divas hermosas. Ahí está el señor Zapata. Oye, por suerte, está aquí el señor Zapata que siempre, nunca se pierde una lucha. Y aquí castigan tremendamente utilizando la Zongas ilegalmente a Kaylin. Eso es favoritismo. Y afuera, ring también participa en el ataque Bri Bell. Que conste que la señorita... En grande la pierna a un oro sobrevive Kaylin. Kaylin, ella fue la que se anotó lo que está sucediendo. Y si quieren comprar la camiseta de Cena que dice el campeón, está aquí con el cinturón en la zona del cuerpo. Ya está a la venta. Y este sábado, no me olviden, a las 10 y 30, un sábado especial. WWE, cero de Moon Slam. Así que para arrancarle el cuero caballito de ese pisotón a la hermosa caballera de Kaylee, la cuenta en dos cuando la enganchaba nuevamente Nikki Bella. Y la nueva revista de WWE con la portada de la The Tech tiene un tremendo afiche de The Dog Singer, el campeón del mundo. Variante de quebrada rodilla en la parte de abajo de la espalda de Kaylee mientras le hacen presión en la mandíbula. Y por supuesto, quizás ya que lo vimos en Gag Swagger, una victoria de la señorita Bella podría darle una oportunidad para el campeonato de las Divas. Rodillas en la espalda para Kaylee y la tiran violentamente contra la lona. ¿Te gustó eso, mamacita? ¿Te gustó? La van a cubrir enganche de pierna. Uno, dos. No, señor, todavía no. Bueno, la llamaron Nikki por lo que puedo suponer que la de afuera es Bree. Sin embargo, yo tengo mis dudas. Otra vez el castigo con la rodilla haciendo daño en la parte baja, la zona lumbar de la espalda de Kaylee. Dicen al Triple H, el retiro hubiese sido lo mejor para ti porque el dolor apenas comienza. Preocupado sosteniendo el cinturón del campeonato mundial, pensaba como si fuese un bolsito de peluche. Veníamos ahí, Jaylee. Bueno, la gente dice que Fandango sigue pegadísimo. Una vez más, la cobertura en Daniel, muy sobrada en esa oportunidad. Veíamos a Nikki. La cuenta llegaba a dos y ahora castiga, pero después la segunda, la lona, la campeona. Y la gente briteando CM Punk, Mark Henry, nuestro universo siempre presente. Presión en la mandíbula de la campeona de las Divas. La fuerza que se incorpora es sumamente poderosa. La marcha atrás y castiga duro de espalda contra la esquina al rival que no la suelta aún. Y viene otro impacto. Finalmente suelta la presa a Nikki. Viene con todo, viene con todo para ella. Le arranca en la cabeza a Equiberla. Qué clase de lazo. Los propina mejor que muchos varones. Tremendo coloso en el pecho. Mira, cuidado, que esta podría ser una posible participante en el futuro de una batalla real. Y el rollo que está acleada, brutal, a Nikki. Cosas que han visto, por ejemplo, Chyna o la señorita Beth Phoenix. Uy, qué lazo. A quemarropa se impulsaron. Cazado, viene bastada, arrasante la rodilla, derriban a Nikki. Nunca descuentes a una diva, papá. La vara cubrida, engancha de piernas, la cuenta en un buen dos y no se produjo el tres. No solamente pueden ver fotos hermosísimas de ellas por www.com en nuestra página oficial, sino pueden verlas con toda su destreza en un cuadrilátero en cualquier momento. Batalla que sorprende a Nikki. Y han intentado aparentemente una catapulta. La cargan, miren qué poder tiene Kayleen. No la salva ni Mayuya aquí a Nikki Bella. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¡Toma quebradora! Esto puede ser todo para ella, pero miren cómo se agarra inteligentemente. El Alberto interviene, ahí está el campalache mágico, amigo, se entró a Brie Bella. Y Brie Bella mata contra la cuerda de la campeona, Guillotine, baralla, engancha de piernas, rapidito, uno, dos, y vencen con trampa a Kayleen. El mundo es de los vivos. Deja que se entere, Kayleen, que la va a apagar ambas. Como decía mi abuela, Anacleta, todos los días sale un tonto a la calle. Quien lo agarre, lo haga papelillo. Kayleen no es ninguna tonta, ni mucho menos. Yo no dije eso, soy un tonto a mi abuela, Anacleta. Sí, señor. Hay que respetar a la campeona. Ella comenzó fastidiando a las hermanas Bella, ¿te acuerdas? Y en el cambio, el árbitro intervenía, no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Es la magia doble. Lanza contra las cuerdas. El enganche, papá. Fue con todo. Luziendo mejor que nunca. Pero, Nicky, mírala cómo está, mírala cómo está sufriendo. Trambositas. Bueno. Y parece que lo quieren llamar y públicamente se van a enfrentar. ¿Qué pasará? ¿Será que, Carlito, se arma la contienda, regalito para nuestro universo? Solo una manera. Debe tener quien merece la oportunidad de conquistar la Camerota Intercontinental y eso es ganando una batalla real. Este miércoles será una poderosa batalla real con grandes super estrellas. Y el ganador tendrá la oportunidad de luchar por la Camerota Intercontinental de Wayne Barrett. En este miércoles a las 5 y a las 7 centros solo por ION Televisión. Bueno, 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 miren lo que viene la próxima semana. Carlitos, ya este universo, nuestro universo está enloquecido con esta idea. La próxima semana desde Londres, se dice por ahí, una lucha de relevos australianos donde The Shield irá presente. Y los hermanos de la destrucción. Nuevo 21 minutos en un poder de tanto, el Tom Cormier, y... Y no de nada, encuentro en desventaja para The Big Show. Pero la combinación a la posta de Sheamus y Randy Orton, Brockett y Let It Go para feliquitar al hombre más grande de la industria. Sin embargo, la feliquitación no quedó allí. Vamos a ver esta noche aquí en Raw. No, Sheamus parecía que tenía problemas con otro hombre grandote y poderoso. Y a esto me refería justamente, celebraba Sheamus su famosa victoria contra The Big Show, pero otro gigantón, el hombre más fuerte del mundo, lo derribaba increíblemente, Carlos. ¿Y por qué lo hacía? Porque eso es lo que él hace. Bueno, nadie tiene claro por qué lo hizo. Y en SmackDown es oficial. Randy Orton y Sheamus van a enfrentar The Big Show y Mark Evans lucha entre equipos. Ese día, Sábado Soto, 7 centros por Syfy. Papá, que refuercen ese cuadrilátero que ya Mark Evans era el bichón. Solos lo han tumbado. Te imaginas agregando al Guerrero Cerca y a la víbora. Mientras tanto, ya no puedo esperar más. El público tampoco en casa. Ha llegado el momento de la verdad. El Guerreo. La respuesta primero de John Cena. Y seguramente que Ryback habrá de venir al ring. ¡Rámonos! ¡Rámonos! Y lo dijo. La camisa amarilla se la cambió. Para que no sea difícil encontrarlo. Nunca te rindas, tienes la camiseta en el frente. El campeón es Aji, no hay duda. Ahora, siempre hemos dicho que un campeonato, sea quien, el que sea, Carlos, te pone un tiro al blanco en el pecho. Todo el mundo quiere apuntar hacia ti. Todo el mundo tiene la oportunidad de quitarte esa prendea. Y obviamente, a veces, los mejores amigos o algunos conocidos, que estaban de tu lado, dicen, No, no bajas. Los 70 de campeonato, se me olvidó que te conozco. Y ese es el caso de Ryback. Manolo Oquendo Martínez, saludos desde México. Hugo López, también, en la tierra azteca, en Puerto Rico. La familia Repojeta, en México. Timbolius, Durán, Timón y Pitufo. Saludos en rima al Jaguar y también a Joseph Roque y a Aileen Roque. También saludos para Riri y para Karo. A Raúl Guamari, que le vaya bien a la universidad. Que venga rápido a WWE, que Carlos necesita reemplazo. Pero que se eduque primero, que se eduque. Él lo está haciendo para la universidad, el palito. Y cómo, cómo es que nuestro universo no va a estar vivo, aquí en vivo. We're gonna see how this works then. The champ is here. And the Ryback is there. Ryback está allá. Y el campeón tiene problemas con Ryback. Así que, Ryback, entra aquí ahora mismo. Me parece un poco autoritaria la forma en que le está hablando. Sí, con un ingreso muy correcto que estará tratando de hacer insultar la inteligencia de Ryback. No sé por qué está mordiendo tanto las palabras. Lo estará llamando en el dental. Prehistórico, ¿acaso? Mira, a Ryback le importan tres pepinos que lo llamen de cualquier manera. Ahora, también sabemos que Cena tiene su estilo muy peculiar de decir las cosas. Lo ha hecho desde que llegó aquí. Pero ya esto, amigos, va más allá de las palabras. Ryback explicó su punto de vista, explicó sus razones. Y hay que analizar, las presentó con pruebas. Por eso es tan importante no adelantarse y cuestionar a las personas cuando hacen las cosas. Ryback explicó perfectamente bien por qué lo había hecho. ¿Y sabes qué? Estoy absolutamente de acuerdo con él. Cuando De Silva estaba sucumbiendo ante De Silva varias veces, Ryback siempre estuvo para él. Y él nunca, jamás salió de defender a Ryback. Excepto cuando le regaló, según Ryback, la oportunidad por el campeonato de WWE. Pero no porque quería, era porque estaba desguajingado y no podía hacerlo. Ese es el punto de vista de ese... El cual está analizando las cosas, Ryback, quizá no tenga razón, quizá todo esté en su mente. No, no, Carlitos, no, Carlitos. Ahí se vio el pietaje, Carlitos. Alguien no puede hablar si no tiene fórmulas para demostrarlo. El universo de la WWE lo que yo veo. 290 pounds, you have destroyed every single thing in your path. Y cuando escuchan Alimentenme más, ellos saben exactamente que alguien está a punto de ser lastimado. Así que alguien como yo, justo en ese momento debería estar temblando y quizá arruinando la truza de los pantalones. Pero yo no estoy haciendo eso. Yo no, debido a lo que demostraste tú la semana pasada, me mostraste exactamente el tipo de hombre que eres. Porque el día después de WrestleMania, yo ascendí en ese ring, levanté el título de WWE. En ese momento de empezar todo de vuelta y emite un reto abierto a cualquier supercilla que fuese lo suficientemente hombre para ganarse esta oportunidad. Que viniera aquí a ver si quería que le dieran un poquito. ¿Y qué hiciste tú? Nada. Absolutamente nada. Tú te sentaste y esperaste hasta que te diera la espalda para noquearme. Eso no es verdad, no fue así. Así no lo vi yo. ¿Y qué hiciste hoy por la noche? ¿Y el hiato que se debe? Hiciste atravesar por una gran cantidad de pietajes llenos de excusas al universo de la WWE para justificarte. Ryback no tiene éxito debido a John Cena. Ryback ha estado en la sombra debido a John Cena. Ryback no es campeón debido a John Cena. Ryback no ha comido 35 veces al día debido a John Cena. Va con el sarcasmo. Estoy bien serio. Tú quieres esto. Tú me... Acabas de decir que eres la amenaza más grande del campeonato de la WWE. ¿Sabes con quién te estás metiendo, amiguito? Yo he estado en la guerra con individuos como Randy Orton, Triple H, Shawn Michaels, y esos son los que están en la lista de mis amigos. Y como amigos, nos hicimos trizas mutuamente porque en esta industria, ser amigo es una cosa, pero ser campeón de la WWE es todo. Eso es lo que piensa Ryback justamente. Esa es su filosofía. No hay amistad. No me paro a interpretar, Ryback. Tu mensaje, tu mensaje, tu mensaje bien poderoso, el mensaje que le enviaste al mundo. Después de estas dos semanas, esto, mi amigo, ha sido tu mensaje con todos tus músculos. Te hicieron falta las dos cosas más importantes para ser campeón. El espacio entre tus orejas y algo que te hace falta entre tus piernas. Se está pasando. Si lo entiende perfectamente bien, ¿por qué está tan molesto? ¿Qué quiere? ¿Que le mandara un correo electrónico para explicárselo? ¿O para decirle, te voy a atacar para que me den mi lugar que merezco? Réetelo de frente, eso es lo que debió haber hecho Ryback. Yo lo vi haciendo lo mismo. Hasta vino a defenderlo. No, señor. Lo atacó cuando menos lo esperaba, Sina. La semana pasada, después de que me atacaste, te apoderaste de esto por unos cuantos momentos. Al amor se sintió bien, pero vamos a hacer las cosas un poco diferentemente esta noche. Y este es el otro encuentro de ensueño que pensábamos que nunca íbamos a ver. Yo digo, esta semana, tú haces una medida y a ver si tienes lo que hay. Sina necesita para obtener un campeonato. Lo está retando para que le demuestre si es merecedor de un campeonato. ¿Esto qué? ¿Es suicidio? Él no sabe lo que Ryback es capaz de hacer. ¿Y acaso tú no has visto nunca Sina en acción? Carlitos, yo sé que Sina es fuerte, pero la forma en que viene Ryback decidido con esta oportunidad de oro que se abre frente a Sina, no lo va a desaprovechar. ¿Y qué hace inflándose? ¿Por qué no ataca? Mira que cuando alguien se hiperventila. Esa cobarda, esa cobarda, ¿verdad? No, no es exactamente lo que iba a decir. ¿Será que Ryback también tiene jueguitos mentales? Con un reto directo en su cara. Pero, ¿qué pasa? ¿Se está complicando esto aquí? Oh, oh. Inesperadamente, alguien nos visita y siempre son bienvenidos. Tú le serás la bienvenida. Yo no, el público tampoco. Carlitos, estamos hablando de hombres que triunfaron en el escenario más grande de todos. WrestleMania. Y una vez más atacando en pandilla como Manada de Lobos a un solo. Indy vivió una sola superestrella en el ring. ¿Cómo que una sola superestrella y Ryback está pintado en la pared? ¿Y tú crees que Ryback va a venir a ayudar aquí a Sina? Estás loco. Bueno, ¿sabes qué? Bien merecido que lo tiene, porque cuando a Ryback lo dejó a Yingaro, Sina no fue a defenderlo. Un momentito, que Ryback no ha desaparecido. Ryback no se ha ido. Cuidado. Oye, ¿será tan caballero que podría ser capaz de devolverse? Eso. Quizá el caso. Para ayudar a un hombre que lo había querido mantener siempre bajo su sombra. Quizá sea el caso de alguien que dice, miren, para yo hacerle daño a Sina, es preferible que sea yo quien lo haga y no el resto. Y quizá Ryback por eso se haya quedado. Bueno, no hizo su entrada acostumbrada. Seth Rollins significa que está como gateando, como tanteando la situación. El ataque, o por lo menos la manera como comienzan a acercarse al ring los del grupo de S.H.I.E.L.D. Sí, porque Roman Brink dice, déjame ver, este tipo que tiene hambre, no voy a hacer que me quieras comer. Sina, el ring, Ryback afuera de S.H.I.E.L.D. rodeando el cinglado. Ryback, no lo hagas, Ryback. Ryback, esta oportunidad. Todo lo que se hace se paga, te abandonó, Ryback, no lo olvides. De un momento a otro van a invadir el ring aquí, el grupo de S.H.I.E.L.D., cuidado. Bueno, bueno, bueno. ¿Tú ves con la cautela que de S.H.I.E.L.D. hace las cosas? Cada movida es pensada, segura, pequeña. Ryback, Ambrose y Rawlings. Pero precisa. Ahí vamos, ahí vamos. La encina se defiende a caba y espada. Pero son muchos, triunfan los números, la mayoría en América se impone. Están papuleando a Sina. Lo rinconan. Que lo sienta en carne propia. Gómez por todas partes para John Sina. Bueno. Se veía venir y como públicamente acaba, en vez de decirle a Ryback, decirle, sabes que yo te entiendo. Yo tuve una oportunidad para el campeonato. Hasta lo quería encender a puños aquí mismo. Se quitó la camiseta como retándolo. Una vez más al ataque, como llenas. Los del grupo de S.H.I.E.L.D. 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 Cuidado si no venga lo peor ahora para Sina. En la forma de un bombazo con fuerza triple sobre la lona. Ahora, ¿tú crees que Ryback en este momento se esté debatiendo? ¿Qué es lo que debo hacer? Ryback lo que está pensando en este momento es, no lo voy a ayudar. Porque yo lo estuvo protegiendo anteriormente en muchas ocasiones y me pagó mal. Eso es lo que está haciendo Ryback. Bueno, yo no lo voy a juzgar porque es obvio. Y en segundo lugar, quizás estuvo debatiendo. Quizás lo estuvo pensando, ¿debo ayudarlo? No lo creo. Por lo menos no es lo que indica el rostro de Ryback. Bueno. Me parece que la triple fuerza de un bombazo se aproxima para nuestro campeón de WWE. ¡Es como un gol! ¡Brutal castigo para John Cena! Ahora, esto no es un bombazo para John Cena. Este es un bombazo para toda WWE. Y Ryback tiene que disfrutarlo porque Ryback siente que le han quitado oportunidades por ese campeonato. Y todo vino como anillo al dedo para él. Y Ryback continúa impávido mirando desde la plataforma a lo acontecido en el ring. Han destrozado a Cena. Nuevamente, marcando la hora. El WWE. Y la gente pide otro más. ¡Una vez más! ¡Una vez más! Carlos, ¿habrá algo más aquí que nosotros? No sabemos. Y ahora están mirándolos, el grupo de Sheila Ryback les da la espalda y se retira.